Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. ¡Qué emoción! Oigan, este episodio, fíjense que es la primera mujer con la que repito un episodio en Más Allá del Rosa, porque ya había grabado con ella en uno de los primerititos episodios de Más Allá del Rosa, pero ahora cuando Más Allá del Rosa, la neta, no le metíamos la galleta que le metemos ahorita, toda la energía, toda la producción que le metemos ahorita. Fue hace como 3, 4 años, ahorita estábamos platicando que empezó. Que lancé tal cual, Más Allá del Rosa, pero estuve la verdad como unos 6 episodios, no me apliqué, lo dejé morir, luego ya lo retomamos como vieron con todo en los últimos meses. Pero con esta personita grabé uno de esos primeros episodios, donde precisamente hablamos de un tema que se relaciona con lo que vamos a tocar el día de hoy. Entonces estoy súper emocionada de tenerla otra vez aquí enfrente de mí, listas para hablar de un tema que yo creo que absolutamente todas las mujeres, o bueno, muchísimas mujeres nos vamos a identificar y que también muchos hombres, pónganselo a sus parejas, a sus esposos, concubinos, lo que sea. Y bueno, tengo conmigo aquí enfrente ahora sí, a nada más y nada menos que, ella es mamá de tres hijos, dos hijos y una hija, dos niños y una niña. Ella también es fundadora, cofundadora de Beyond Work, que antes era conocido como Bolsa Rosa, y además, casual, ha sido recientemente reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de México, según la revista Forbes. O sea, ven la calidad de personajes que les traigo aquí al podcast. Está conmigo Anilu Cepeda, amiga, bienvenida. Gracias, Yacy, por la invitación. Es un honor. La verdad es que cuando me invitaste, me sentí muy halagada por estar aquí contigo. Ay, claro. Oye, y qué padre que aparte es la segunda vez que grabamos. Qué chido. Y te conocí, aparte sí te conocí, porque ahorita estábamos recordando, que parece que fue otra vida. Otra vida. Hace como, fue en el 2018 creo que yo fui coordinadora general del Foro Mujeres Líderes de México en el TEC de Monterrey, cuando yo todavía estaba estudiando. Y pues sí, invitamos a diferentes mujeres líderes de diferentes industrias, y entre ellas estaba Anilu, pero me la sugirieron, la que estaba encargada del contenido, y yo ahí no conocí a Anilu, vino, habló espectacular, acabas de tener a tu primer hijo, ahorita ya tienes tres. Y ahí lo conocí, yo, cómo, y qué padre. Bueno, desde ahí nos pasamos contactos, estuvimos así, hemos estado en contacto a lo largo de estos años, y pues he visto también cómo has crecido, cómo han crecido tus emprendimientos, tu familia también, y pues tú también me has acompañado en el camino, nos hemos ahí visto, aunque sea por redes. Por redes. Y qué padre volver a colaborar contigo después de varios años. Encantada. Y sí, sí, justo, nos hemos acompañado a través de la distancia, pero a la vez la cercanía. Qué chido. Este crecimiento personal y profesional. Qué chido volvernos a topar. Y bueno, oye, platícanos un poquito de ti, platícanos de Beyond Work también, de que antes era conocido como Bolsa Rosa, que seguramente mucha gente haya escuchado sobre Bolsa Rosa, es increíble todo lo que hacen. De hecho, sí, este año cumplimos también 10 años, o sea, estamos de aniversario, tenemos, digo, 10 años, y justo cuando estamos grabando el podcast hoy, en una semana, tenemos un evento en línea, de cuatro días, que invitamos a un chorro de speakers, bueno, a 35 speakers de Latinoamérica, para hablar de diferentes temas de recursos humanos, en relación a esta nueva era de trabajo y tendencias de trabajo, en relación a toda esta pandemia, lo que vino a aportar a la flexibilidad. Porque lo que hacemos con Beyond Work, bueno, antes como Bolsa Rosa, es empujar la cultura de trabajo flexible, desde hace 10 años ya. Por un lado, empezamos a conectar o a vincular a mujeres en empleos flexibles dentro de empresas, como abrir esta oportunidad de mercado, por todo lo que había en el mercado de oportunidad de mujeres, cuando se hacían mamás, dejaban de trabajar por esta falta de flexibilidad laboral. Y se llegaba a perder todo el talento y potencial de la mujer por la rigidez de la cultura de trabajo. Entonces, era como, vamos a apoyar a este mercado, a este nicho que nadie estaba atendiendo en América Latina, a abrir la posibilidad y a normalizar la flexibilidad, empujar esta cultura, educar a la empresa, crear políticas, todo lo demás. Y, pues, bueno, ha sido un trabajo arduo, la verdad. Y, pues, también con Sofía, mi socia, que juntas hemos construido un gran equipo y una gran empresa. Y que la pandemia vino ahora sí que a ser el punto de partida, como el punto de quiebre hacia esta flexibilidad laboral. Por eso también fue esta evolución a Beyond Work, porque nos abrió, ya sabíamos que íbamos a evolucionar, la pandemia vino a poner como la fecha, ¿no? Porque nos abrió cómo está este panorama de, pues, es más allá del rosa. O sea, al final del día, la flexibilidad va más allá de únicamente a las mujeres, le afecta a cualquier persona, o sea, le beneficia a cualquier persona, a una familia entera. Y es parte de una cultura ya de trabajo que sí o sí, ya no hay manera de hacerte a un lado. Entonces, hemos hecho más productos y servicios digitales a favor de la flexibilidad, de acompañar a empresas y, pues, también poniendo, obviamente, a la mujer. Pero ya no, ya entonces Beyond Work, ya a diferencia de lo que era antes Bolsa Rosa, ya no se especializa específicamente en mujeres o en necesidades de mujeres, ya es en general de la población. Es en general porque tenemos diferentes productos. O sea, uno es una plataforma que te acompaña a través de una consultora, un consultor, que tu empresa tenga, o sea, tenga la flexibilidad bien implementada de manera institucional. Entonces, te apoyamos a través de tecnología y de una metodología de trabajo a que todo tu equipo trabaje por objetivos. O sea, que antes la pandemia fue como, bueno, empezó en 2020 la pandemia por salud, por contingencia, todos a su casa, pero ahora ya es de manera ordenada con un plan de trabajo, que tú como líder puedas tener las métricas y gestionar un equipo flexible, si no importa dónde estén, que tú tengas resultados en tiempo real. Y todo eso hicimos, o sea, una plataforma que ya la habíamos empezado antes de la pandemia, pero lo vino a exponenciar la pandemia como ese servicio para acompañar a la empresa de manera formal hacia esta nueva realidad de trabajo flexible, permanente. Y de ahí tenemos cursos, consultoría, muchas cosas que lo hacíamos desde antes. La verdad es que muchos lo hacíamos desde antes, pero como no estaba la cultura ahí, el producto no se había exponenciado. Y no les interesaba tanto, no te hablaban tanto por eso. Pero oye, entonces, o sea, se escucha feo, pero entonces a ustedes les ayudó mucho la pandemia. O sea, porque sé que fue una tragedia, pero para ciertas industrias sí les benefició. Sí, o sea, fue una locura cuando empezó, porque también se vino abajo la parte de reclutamiento, que es una parte importante de nuestro negocio, la parte de vinculación de mujeres en este caso. Entonces empezó la pandemia y fue, no quiero contratar a nadie. Y entonces fue también como que, ok, tenemos toda esta área de flexibilidad, que no nos pelaban tanto porque no había cultura, pues sácalo adelante, pues un esfuerzo, o sea, actúa rápido. Porque con flexibilidad, perdóname que te interrumpa, pero flexibilidad, o sea, ¿a qué te refieres con flexibilidad laboral? O sea, el trabajar de manera flexible es trabajar en cualquier esquema que sea diferente a lo tradicional, que es de 8 a 6 físicamente en una oficina. O sea, puedes trabajar desde casa, o trabajar de 8 a 4, o en la mañana en mi casa y en la tarde voy a la oficina, o viceversa, o ahora como el famoso híbrido, voy un día sí, dos días no. Como esa flexibilidad que el trabajo se cumple en tiempo y forma, pero no importa que no lo ejerzas en una silla, en una oficina. Ok. Y tiene que ver entonces con locación y con horarios. Exacto. O sea, con el lugar y las alocaciones y horarios. Y que sí hay muchísimos, o sea, que nos dimos cuenta, yo creo que con la pandemia muchas empresas se dieron cuenta, oye, hasta podías recortar costos, gastos, más bien, que podía salir la chamba sin estar en lo tradicional al 100%. Totalmente. Se dieron cuenta que era posible seguir trabajando y operando de manera remota y todo funcionaba mejor. Que la productividad se mantuvo y aumentó. Aumentó, incluso. Y la comunicación entre equipos no se disminuyó. O sea, eso fue algo súper importante que estudios como McKinsey y ven en compañía, sí. A nivel global hicieron estudios y siempre el 90% dice que la productividad se mantuvo y aumentó, inclusive. Qué chingón. O sea, que no afectó. Entonces, eso es un parteaguas de que ya no hay manera de regresar atrás. Claro. Y entonces, pasa esto y ustedes ya súper preparados con, ya tenían todo. Estaban muy preparadas. Exacto. O sea, ya estaban muy preparadas con todo eso, no manches. Bueno, entonces, y por ejemplo, a cuántas, en lo que lleva, yo no sabía que lleva tantos años Bolsa Rosa, bueno, ahora Beyond Work. 10 años dices que van a cumplir. O sea, este año cumplimos, en junio. Ay, felicidades. Gracias. Qué fregón. ¿A cuántas mujeres han impulsado o han ayudado ustedes laboralmente a lo largo de estos 10 años? ¿Tienen ese número? Sí, pues hemos vinculado a más de 6, o sea, sí, en estadística que tenemos entre los servicios, a más de 6,000 mujeres. Hemos vinculado en los años, dentro de, en empleos flexibles, también hemos capacitado a más de 3,000 mujeres en un programa que tenemos de Back to Work, este, para regresar a trabajar, y otro que se llama Win Corporate y demás, de como la mujer empoderarla dentro de la empresa. O sea, y sí, en la plataforma más reciente que se llama Life, ahí también hemos impactado a más de 2,500, que esa es más reciente, en los últimos año y medio. Pero, ¿2,500 en año y medio? Son usuarios que están activamente en nuestra plataforma. Ok. En esta parte de gestionar su trabajo a través de la plataforma, con una Results Project Manager, le llamamos una RPM, que ayuda a la empresa en esta manera de trabajar, como flexible, ordenada, organizada, escalable y demás. Ok. O sea, en otras palabras, ustedes, como, su tema es el empoderamiento económico, ¿no? Sí. Hacia las mujeres y las personas, las empresas en general. ¿O cuál dirías tú que es el objetivo de Beyond Work? Nuestro propósito es mejorar vidas, revolucionando el mundo laboral. O sea, es como nuestro propósito, de que todo lo que hacemos va enfocado a que mejore vidas, hace impacto de vidas y a través de una revolución del mercado laboral. Qué chido. Lo tradicional. Qué padre. Oye, pues, lo que están haciendo es huge, ¿no? Y llevas ya 10 años haciendo esto. Ahorita tienes tres hijos y estás casada. Dijiste que vas a cumplir nueve años de casada. ¿Cuántos años tienes? 34. 34. O sea, te casaste a los 25. Sí. Bueno, pues, ni chiquita ni... Sí, chiquita. Ay, bueno, es que yo siento que... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué te voy a decir? Ah, ok, bueno, entonces, la pregunta del millón, ¿no? Oye, eres una mujer sumamente exitosa, sumamente trabajadora, sumamente ocupada, que se está, bueno, yo supongo que te hace sentir muy realizada en lo que estás haciendo, ¿no? Y que has hecho muchos cambios, o sea, tanto en tu emprendimiento y emprendimiento social, ¿no? Porque estás haciendo cosas por las demás personas a través de tu empresa. Y aparte tienes tres hijos y aparte estás casada. Y vaya que ya llevas casada, ¿sabes? Entonces, ¿cómo le haces? O sea, yo creo que es una pregunta que muchas mujeres nos hacemos, como, ¿cómo le has hecho? Yo creo que la clave es quererlo. O sea, que tu trabajo, o sea, más bien, tu carrera, lo que tú hagas en tu vida, que realmente lo desees. Tanto tener un matrimonio exitoso, o sea, que lo desees, que desees a tu pareja en cuanto a que funcione, porque al final día es bien difícil. O sea, cuando digo, si hay una relación de novio con una pareja, pues, cada quien es un ente, ¿no? O sea, cada quien es una persona y es juntar y es que esto funcione. Entonces, querer que eso funcione, querer tener una familia y querer también tener un trabajo aquí, que el trabajo te motive. O sea, yo platicaba en la mañana justo con mi sociedad en un live que hicimos y hicimos una pregunta similar. Y era como, lo tienes que llegar a desear lo suficiente para que todo valga la pena. Ok. O sea, es como porque también hay una mamá, o sea, una amiga de trabajo más grande me dijo un día de que lo que te llega a pesar es porque no pesa. O sea, lo que te pesa, no pesa. Porque si te pesa, te deja a tus hijos, es porque tu trabajo no pesa lo suficiente. Wow. Y yo me he tocado con amigas que trabajan con empresas. Me acuerdo una que tuvimos hijos, el primero, o sea, muy similar, de que me hace esa diferencia de trabajar en un cooperativo muy grande. Y su trabajo le pesaba. O sea, era, le pesaba cada día dejar a su hijo en la guardería, le pesaba salir a las cuatro, le pesaba tener que decirle a su jefe, ya me tengo que ir porque mi hijo y porque la flexibilidad y porque yo negocié contigo y el flex time y ya sabes, y el home office y esto fue pues mucho antes de pandemia. O sea, era un pesar. O sea, y pues que acabó, acabó por renunciar. Claro. Y ya se independizó a esa abogada, el freelancer súper bien. Sí, yo trabajando, pero. Sí, yo trabajando, pero ya como freelancer y muy bien. Sí. Sí, porque también hay muchas que no se pueden dar el lujo de, aunque te pese, pues no puedes renunciar. Porque necesita la lana y ya sabes. Y eso también es un tema de que es totalmente, o sea, hay un factor ahí económico súper importante en un hogar, pues ya también dependen de dos ingresos para tener un mejor calidad de vida, estilo de vida que alcance. Simplemente también muchas veces, pues que alcance lo suficiente para todo. Claro. Dejiaturas y demás. Claro. Hay un factor económico súper importante. Y también, pero si tu trabajo te pesa, dices tú, imagínate que lo haces por dinero y te, o sea, es, a mí me pasó personalmente. Claro. Yo cuando empecé con Bolsa Rosa también maquillaba, fui maquillista. O sea, muchos años maquillé novias y todo el show. Era como mi ingreso, de hecho, con Maurice hablé de ese tema. Era como mi ingreso en lo que me daba el negocio, o sea, en lo que me daba mi ingreso suficiente, mi proyecto personal de empresa. Ok. Con Bolsa Rosa. Y yo maquillaba hasta que un punto me llegó a pesar. O sea, lo dejé. No le veía fecha de que usaba maquillar porque me encantaba y lo decía en casa de mis papás, tenía ahí mi estudio, igual. Y me llegó a pesar cuando ya lo tenía que hacer por dinero. O sea, como que era de que es que necesito ese ingreso porque es parte de mi ingreso, o sea, porque todavía esto no me da, pero ya me pesa. Y dije, ¿sabes qué? Ya no lo disfruto. Adiós. Me podía dar el lujo decir eso porque tenía, por acá ya estaba también mejorando con Bolsa Rosa y estaba por acá también teniendo un ingreso y ahí un poquito más fijo y ahí iba marchando. Pero sentí lo que es, o sea, que te pese un trabajo tanto que dices tú, no lo quiero hacer. Claro. Entonces también, qué difícil para esas mamás que dices tú. Y muchas veces también lo he escuchado. No me importa ya no ganar ese ingreso. O sea, no me importa, pero ya no puedo. O sea, no me motiva, no quiero. Y es muy válido. También es súper válido porque qué pesadilla. Claro. Un trabajo que no te guste. Claro. Y ahorita también yo te preguntaba como, o sea, y me quedé pensando, te juro. Te hice la pregunta y luego me quedé pensando. Te dije como, oye, eres mamá, estás casada y tienes un trabajo. Y te dije, ¿cómo le haces? No así como, oye, guau, que pues sí, es mucho mérito. Pero luego dije, ¿le preguntaría eso a un hombre? O sea, creo que a los hombres no se les pregunta, oye, ¿eres papá, estás casado y tienes un trabajo? Oye, güey, ¿cómo le haces? ¿Sabes? De que guau, ¿sabes? ¿Tú por qué? O sea, digo, ¿qué opinas para empezar de esto? Mira, algo que también te queda mucho con Sofi, con mi socia, es este tema de que cómo en este rol, o sea, al hombre no le preguntas, pero también el hombre, o sea, viéndolo en el punto como hacia el hombre, como dándole crédito al hombre también en esta parte, el hombre no tiene opción. No, claro. Sí, 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 sabemos que eso es algo que se le impone a tu proveedor, tu cabeza de familia, tú sacas a tu familia adelante, a ver, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Y si yo no quiero trabajar y yo deseo no trabajar, a ver, ¿cómo le haces, mi rey? Claro. Entonces, también es este tema donde como se le da mucho a la mujer y sí, pero también, pues el hombre no tiene opción. Claro, no, y eso sigue siendo machismo, ¿sabes? O sea, sigue siendo roles o estereotipos de género. Ajá, impuestos de que tú... Como la guiadora principal, pues se impone a la mujer. Y qué presión para los hombres, o sea, creo que es una mezcla de eso también, ¿no? De como los hombres son los que tienen que encargarse de la chamba y sacar el barco adelante, que qué presión también para ellos una carga tan grande que sea exclusivamente para ellos, ¿sabes? Y luego, ¿por qué? Bueno, pero eso ya vamos más adelante. Luego, ¿por qué hay crisis económicas? Y los hombres, o sea, en Canadá hubo una crisis económica y estuvo directamente ligado a que se triplicaron los suicidios en hombres. Y luego, ¿por qué si la esposa le va mejor, el hombre no posee cuenta que es una amenaza sombría y hasta sacaban matrimonios? No, no, es todo un tema también ahí. Un tema. Pero justo, o sea, es como estrictamente tú, hombre, tienes que ser el exitoso, el proveedor, el chingón, el todo, ¿no? Y la mujer, y creo que se mezcla con el tema de que la mujer es, su rol es de servir y de cuidar, ¿no? También, entonces, por eso es cuando ves a una mujer desafiando todo eso y ves a un hombre cumpliendo con lo que debe ser, entonces es como, pues, al hombre no le voy a preguntar eso, pero a la mujer sí. Ahí me chisman de los dos lados. Exacto. ¿Qué opinas? Sí, sí, yo creo que es algo que es como también de que quieres tener más hijos. Al hombre no le va a preguntar en un ente de trabajo que quieres tener más hijos. Inclusive hasta el hombre tiene un hijo más y es de que, oye, súbele el sueldo, va a tener otro hijo. Las mujeres tienen otro hijo, pues, ya no le subas porque ya se va a ir. O sea, mejor la penalizo. O sea, es todo un tema social y cultural, pero yo creo que va así como arraigado en esos roles que es justo el punto, desafiar. Y tú con tu pareja tener, o sea, el acuerdo que hagas de estar de acuerdo, vaya la redundancia, con eso. O sea, de que, oye, decidimos ambos trabajar. Esto es como el price to pay por ambos trabajar. Esto es lo que estamos de acuerdo por ambos trabajar. Y ya, y tengo amigas, o sea, o también, si tú dices, no quiero trabajar. Yo siempre digo, con que sea tu decisión. O sea, con que sea tu decisión en el sentido de, yo decido como mujer, mamá, no trabajar. ¿Puedo darme el lujo de no trabajar? Que hoy en día ya no es tan común. Sí, es un privilegio muy grande el poder decir, no voy a trabajar. No voy a trabajar, deseo no trabajar, quiero ser mamá tiempo completo por X años de mi vida. Si es tu decisión, adelante. Cuando hay un problema es cuando es impuesto. Claro. Que también me ha tocado amigas así que eran, que les iba muy bien en el trabajo. Una financiera, me acuerdo mucho, trabajaba en un banco de inversión y ella ya tenía a su hija y realmente su familia política y su esposo la orilló a renunciar. O sea, como que fue presión, presión, presión. Y luego le llegaban entrevistas de trabajo de exjefes en temas de finanzas y me acuerdo que en una boda me dijo, es que, no sé si llegué a la entrevista, no, yo vea, date la oportunidad, o sea, como que vea la entrevista. O sea, y me decía, es que, pues mi esposo le dice, ¿para qué si ya se te hace volver a embarazar? ¿Para qué? O sea, ¿para qué si ya se vuelve a empezar ese rol de maternidad? ¿Qué le dices? Claro. Pero para él así fue educado, él, esa es su realidad. Y ella me dijo ahí, no digas nada, pero mi suegra en mi casa de infancia de mi esposo, pues es mal visto que yo se quiera trabajar. Claro, y créeme que así sigue pasando también con muchas casas, con muchas casas de que, oye, ¿y con quién? O la sociedad en general, ¿no? De que ves a una mamá trabajando y es como la pregunta de si, ¿con quién dejas a los hijos? Pero pues al hombre no le preguntan ni con quién dejas a los hijos, ¿sabes? Hay mucha doble moral ahí también, ¿no? Este, también, por ejemplo, ahorita justo lo que decías de las entrevistas de trabajo, que si vas a tener un hijo más, lo que, como uno juega a favor, otro en contra, o el simple hecho de, oye, ¿piensas tener familia? ¿Piensas embarazarte? Digo, no, hombre, no le van a preguntar si empiezas a embarazarse, ¿verdad? Pero si le pueden preguntar, oye, ¿tienes hijos? ¿O piensas tener hijos? Y una mujer, para empezar es muy raro que se lo pregunten, y si se lo preguntan, juega a favor del hombre de, ah, oye, tiene familia, entonces, este, es cabeza de familia, vamos a darle el puesto para ayudarlo, ¿no? O vamos a subirle el sueldo, pues, para ver por su familia, por él. Y una mujer juega en tu contra. Oye, si te piensas embarazar, si tienes familia, ah, no, no le des el puesto, porque entonces, este, no va a poner la suficiente atención, ¿no? No va a dedicar lo suficiente, va a tener otras prioridades. O sea, está bien cañón esa doble moral como juega. Pero sí, creo que lo que dijiste de, bueno, pues, esto me lleva al tema que quisiera tocar primero contigo, que es el tema de los roles en la pareja. O sea, ¿qué tan importante ha sido para ti? Tú llevas, este, ya casi nueve años casada. ¿Qué tan importante ha sido para ti el apoyo de tu esposo en tu desarrollo profesional? ¿Qué tan indispensable crees que sea ese apoyo por parte de tu pareja para nuestro desarrollo profesional como mujeres? Hablando sobre nosotras. Sí. Yo creo que el apoyo de tu pareja es 90%, 95%. O sea, bueno, o sea, mejor eso te ha dado mucho peso, pero sí, sí influye mucho para que te ayude. En mi caso personal, y ojo, aquí también quiero hacer como un disclaimer, que lo que comenté aquí contigo en este podcast es de manera, es opinión propia. O sea, hay gente que puede no coincidir con esta opinión, de la maternidad, de la pareja, lo que tú quieras, de tu esposo, pero es opinión propia de mi experiencia de vida. Y yo digo, llevamos juntos ya más de 15 años, desde novios. Entonces, pues, como decimos, de que sabías con quien te casabas de los dos lados, tanto él como yo. Y él sabía que no iba a ser alguien que iba a estar quieta. Y él tampoco quería alguien que estuviera quieta. Al final, él también él tuvo, él vivió con una mamá soltera. Entonces, para él, el que la mujer llegue allá y más y que mantenga una casa, o sea, él, digo, es hijo único de su mamá, para él es como, no hay límite, la mujer no tiene límite. O sea, como que la mujer puede eso y más. Porque él lo vivió en carne propia. Y le agradezco a mi suegra, que es una excelente suegra, por el hijo que crió, que es un excelente hijo y ahora esposo. Que para él también eso, él nunca tuvo ese tabú de la mujer en casa, no, o sea, él, no. Total, eso ayuda bastante. Y algo que yo, algo que también veo mucho, que es indispensable ese apoyo, pero ese apoyo también sin cuestionar. Como que yo también le agradezco mucho, le doy mucho crédito a mi esposo de que no cuestiona. O sea, cosas como que no sé cómo ser en otras relaciones, que me lo puedo imaginar, porque me ha tocado, inclusive algunas de mi equipo que, o sea, sí que me han platicado, de que el esposo la cuestiona, pero ¿a qué vas a ese evento de la noche? ¿Y por qué tan noche? ¿Y por qué? Y a ver, ¿a qué hora vas a llegar? Pues es un evento de trabajo. O sea, ahorita con la pandemia, eso se minimizó mucho este tema de eventos, que ya está regresando. Pero antes de pandemia, yo iba a muchos eventos nocturnos. O sea, muchos, muchos, muchos cosas en mi trabajo eran la conferencia a las 7 de la noche, y el evento de networking. O abrieron X, un evento de apertura de algo, y es para emprendedores, y pues tengo que ir a hacer networking. O sea, entonces, ese tema de no voy a estar en la casa, o vente tú a las 6, porque yo me tengo que ir para el tema del relevo con, en este caso, con Diego, mi primer hijo, era, ok, o sea, nunca jamás me cuestiona él, pero es importante, es relevante, vale la pena. O sea, como, ¿segura que vale la pena? O ¿por qué? ¿A qué hora vas a llegar? O sea, pues no, no sé, llega a las 10 de la noche. O sea, no, jamás. Y eso como que te da la libertad de ser. Y eso es lo que me permita ser, es bien importante para yo poder fluir. Y siento que, porque si no, si te empecé a cuestionar, inclusive te cuestiona, ¿vale la pena o no? Y el evento vale la pena, entonces mejor me quedo en mi casa, porque, al que va a ganar más la pena el siguiente, y a lo mejor fui, y me pasó mil veces que fui, y digo, chini, valió la pena. ¿Por qué X? Fue un evento X, y no vale la pena. Pero, pues bueno, ni modo, no me quedé con la cosa de no ir, y ya no supe, sino, yo soy mucho de, ve, pruébalo, ve, es mejor que te quedes, como que, en vez de quedarte con el hubiera, hazlo. Claro. Entonces, como que es parte, le agradezco muchísimo el, que me permita ser y fluir, y yo tomar mis decisiones, y que no me cuestione, el, voy a llegar temprano, que te hagas un evento toda la tarde, pero ese evento, ¿en qué nos va a retribuir? eso lo pongo personal, pero al final del día, pues. A ver, yo conozco, y tú dijiste que ya tienes tú, y yo también a muchas, o sea, sabemos que existe el problema, y yo te puedo decir así de, personalmente, con amigas, compañeras, que tal cual, sus novios, esposos, les cuestionan, les cuestionan todo, y esto, y por qué vas a hacer esto, y a dónde vas, y a qué hora vas a llegar, y por qué te está tomando tanto tiempo esto, y llámalo entre que si celos, entre que si control, entre que si, no los, yo qué sé, yo qué sé, pero, o sea, ya no le está preguntando a él, oye, y tú junta, ¿por qué se extendió tanto? Oye, y no sé qué, ¿sabes? O sea, sí, justo creo que el tema del cuestionamiento, de cualquier, de cualquier tipo, este, es algo que sí puede, o sea, y siento que es desde la parte de que, qué incómodo, y que te sientes tensa, y que sientes que tal vez a tu pareja no le gusta, entonces como dijiste tú, de cierta manera, ya no le estás dedicando toda tu energía, o tal vez dices, bueno, me lo puedo saltar, pues me lo puedo saltar, o sea, y qué importante ese tipo de cosas también, como las juntas de networking, para el desarrollo, o sea, también si estás emprendiendo, para tu desarrollo profesional también, ¿sabes? ¿Y qué otras cosas sientes tú, o sea, que puntualmente te ha ayudado tu esposo, de que para impulsarte, o sea, que dijeras tú, no manches, esto, la neta, es algo que se lo agradezco un chorro, esto me ha servido mucho. Pues yo creo que, o sea, el creer en mí, el creer en el proyecto, digo, empezamos, empecé con el proyecto desde que, desde novios, entonces como que la idea, todo lo fui creando desde antes de casarme, entonces como que el creer en mí, y el hacer equipo, o sea, el hacer equipo ahora, bueno, antes que no tenemos hijos, y luego ya con hijos, el hacer equipo, y como el relevo de, vete tú, el acompañarme, o sea, cualquier cosa que yo requiera que me acompañe, el pues te acompaño, para ti es importante, pues para mí también, y viceversa, y vuelvo a lo mismo como de, sin cuestionar, o sea, porque, bueno, eso para mí es algo que ha sido indispensable, o también que no te diga, y para lo que ganas, pues no vale la pena, ¿sabes cómo? o sea, como, no, porque si para ti es importante, pues es importante para la familia, o sea, para todos, y como mi ganancia es tu ganancia, entonces, eso, eso, creo que como que eso ha sido muy clave, el creer en ti, que eso va de la mano con, pues no te cuestiono, te permito fluir, ir, aplicar a la convocatoria, o no, hacer lo que tú quieras, claro, lo que tú quieras con tu carrera, es tuyo, y si se largó o no se largó, si tuviste cinco juntas hoy, o tres, o ni una, y tuve que estar yo, entrar al quite, hacer el relevo en la casa, no importa. Eso también, es que eso, por ejemplo, el tema de, el relevo en la casa, o sea, de, a ver, tú estás saliendo allá afuera, o sea, fuera de la casa, a echarle trancasos, y ganar dinero, y abrir espacios, en el, valga la redundancia, en el espacio público, que antes estaba completamente masculinizado, pero creo que no está habiendo la misma revolución, o apenas está empezando, en el espacio privado, donde los hombres también se metan a la casa, también, como decía una, no me acuerdo quién dijo esta frase, pero que decía, entre, cuantas más y más mujeres avancen en sus carreras, es preciso que más y más hombres avancen en sus hogares, o sea, que también, este, justo como dices, relevo, oye, pues entonces, yo no voy a llegar, haz tú la cena, o, tú los duermes, los bañas, exactamente, y más cuando tienes hijos aparte, porque también, y eso ya es otro nivel, que ahorita también llegamos a la parte de la maternidad, pero yo creo que, hablando, simplemente en el rol tal cual de pareja, o sea, por ejemplo, me platicaba una prima, que tiene ya muchas amigas, que ya casi todas están casadas, y decía, todas mis amigas trabajan, pero todas se casan, y se están empezando a quejar, de que, oye, pues sí, los dos trabajamos, y siempre es como, qué padre, los dos trabajamos, y tú, una parte de los servicios, una parte de la renta, el súper, lo que tú quieras, los gastos, claro que es una liviane, también ya el sueldo de la mujer, pero obviamente hablando de parejas aquí heterosexuales, pero, que las amigas quejándose, de que, oye, pero qué onda, o sea, parece que yo, o sea, le estoy, tengo que recoger todo, le tengo que limpiar todo, de que quiere que le lleve la tintorería, tengo que estar leyendo la tintorería, o en sus vueltas, o siempre soy yo la que tiene que hacer el súper, de que, por qué sacas, o encargarse de las cosas, de que si reparar no sé qué cosa, o comprar tal basurero para la, para la oficina, para la cocina, ¿sabes? Ese tipo de cosas del hogar, se tenían que seguir, se tenían que encargar ellas, a pesar de que, ojo, parejas modernas, millennials, recién casadas, ambos trabajando, y las, las chavas quejándose de que, de que me estoy dando, me estoy tomando con pared con esto, de que, qué onda, y le dices, y él como, ay, de que, y es que payasa, o así, ¿sabes? Entonces, creo que esa parte, de que también ellos se involucren, como dices, que lo hizo, este, tu esposo, que, que también, ¿qué tan, qué tanto crees que haya afectado, el hecho de que, o sea, que tu esposo haya sido, así de, o sea, como dice, de apoyo, de apoyo contigo, y así de como proactivo, en todo esto, ¿crees que haya afectado mucho, el hecho de que haya tenido, una mamá soltera? Sí, sí, digo, y definitivo, justo iba a comentar eso, como que, él como su, su formación, o su upbringing, yo creo que, claro que es clave, y algo que también quería mencionar ahí, en ese tema de la pareja, es que, que platicábamos antes de empezar este podcast, como el, el casarte con un compañero de vida, o sea, creo que eso es bien importante, porque, justo, digo, el libro de Lean In, de Joel Sandberg, y demás, de Vamos Adelante, y todo, como que siempre, y me ha tocado bastante platicas con mujeres, una vez me acuerdo, en una conferencia hace seis años ya, que como que siempre el tema es, ¿cómo le voy a hacer? y mi pareja, o sea, como, como que tú ya te estás llegando a topar, antes de tiempo, entonces, una conferencista, de una chava que trabajaba en una empresa muy grande, el esposo le había acompañado por diez años, en diferentes países, y ella contestó, dijo, cásate con un compañero de vida, no con el papá de tus hijos, entonces, ya como que, profundizando en eso, dijo, es que un compañero de vida, es para toda la vida, los hijos se van a ir, y es un proyecto de vida juntos, ya sea, con uno, tres, cuatro hijos, los que tú quieras, pero que sea tu compañero, para que mutuamente también, se dejen ser, y hacer su proyecto de vida personal, familiar, y personal, y profesional, entonces, me encantó, que chida está esa frase, está chingoncísima, me encantó, como que, esa lección, este, que eso, pues, se transmite en todo, o sea, y aunque haya sido, eh, educado, o criado, con una mamá soltera, que le doy todo el crédito del mundo, que para él, eso fue algo muy natural, y también le dio mucha independencia, en hacer cosas por él mismo, o sea, que, que es un, a lo mejor, su mamá como trabajaba, pues, no le podía hacer todo, ¿no? ¿Sabes? O sea, sí, que él tenía que ponerse a limpiar, a cocinar, o así. Pero viene también de sus abuelos, abuelos, digo, o sea, juntos, pero el abuelo también muy proactivo en casa, o sea, yo lo veía de que súper, o sea, de que súper hand, tipo, de manual y todo, y, y, bueno, y que eso es parte de, que no haya sido así la historia, pues, como que el matrimonio no tiene que no ser así, o sea, al final ya puede ser un equipo, y ser un, ser un compañero, y que se apoyen, y pareja, que sea una, una pareja pareja. Ay, me encantó eso, una pareja pareja. Ok, ¿cómo definirías tú una pareja pareja? Una pareja pareja, pues, que, que hagan equipo, que sean como los ojos, o sea, que no importa si mamá no está hasta papá, o viceversa, o sea, que ambos puedan hacer lo mismo, tanto en el hogar, como fuera del hogar, también en el trabajo, y que, hacer musical, o sea, que te vas a ir de viaje tus días hacia México, para algo de trabajo, perfecto, yo aquí me hago más cargo, logística, y demás, o viceversa, voy a salir yo, pues bueno, está bien, o sea, o los dos en la casa, haciendo equipo. Una corresponsabilidad, ¿no? Porque también, y que si los hombres hacen esto, que no sientan que es como, te estoy ayudando, te estoy ayudando, te estoy tirando paro, o sea, no te preocupes, yo te ayudo a ver, es como, no, estás cumpliendo con tu rol, ¿sabes? Con tu rol de pareja, o con tu rol de papá, en dado caso, ¿sabes? Porque justo, este, sí, porque justo creo que ahorita, ahí, también Barack Obama dijo una frase bien chida, que decía, hay que dejar de felicitar a los hombres, por cambiar un pañal, y es como, sí, por favor, o sea, creo que es como, es como si fuera el mejor hombre del mundo, y lo máximo, y guau, y qué lindo, porque le cambió el pañal a tu hijo, o porque hizo de comer, o porque llevó a los niños al kinder, es como, no te está dando ningún favor, no te está ayudando, con los niños, o con la casa, simplemente está ejerciendo su rol como papá, o su rol como tu compañero de vida, volvemos a la frase que dijiste, que me encantó, la podría repetir, el de, el de, cásate con un compañero de vida, y no con el papá de tus hijos, me encanta, porque, o sea, es muy cierto, y te pones a reflexionar lo que hay detrás, es como, ver en un hombre, verlo solamente, de que me voy a casar con él, o voy a estar con él, este, por lo que es potencialmente, un buen padre para tus hijos, o hijas, creo que, puede ser un buen factor, hay un proveedor, puede ser un factor, de que si quieres ser familia, pues obviamente, te fijas que, pues si quieres criar hijos con esa persona, pero, no debe ser lo único, ¿sabes? es como, te impulsa, te escucha, te da, este, ganas, o sea, cree en ti, en tus sueños, te da esa libertad, esa seguridad, ¿sabes? este, escucha lo que le dice, se preocupa por ti, porque tú estés contenta, ¿sabes? o sea, como que siento que, todo eso, hay que ponerle también mucha atención, porque, como dijimos también, oye, pues sí, qué chido, un buen papá para tus hijos, pero también la neta, nunca sabes lo que va a pasar, o sea, nada que, digo, no es por echarle la sal, ¿verdad? pero pues nada que, o no tienes hijos, o pasa, nunca sabes lo que puede traer la vida, ¿sabes? Entonces, y como dices tú, al final del día, los hijos se van, y te quedas con esa persona, pues si da la vida, otros 20, 30 años más, ¿sabes? Y entonces, ¿qué? ¿Qué sigue? Sí, y también tener hijos es un reto, entonces también es como el tema de que, cada etapa de vida, el hijo es un reto, que tienes que tener un compañero, para llevarla más ligero, o sea, así como un socio en la empresa, es igual para tener, o sea, llevarla más ligero en la empresa, y tener más equipo, es igual en tu casa. Me encanta, es como tu socio en casa, haz de cuenta, y aparte, porque también otra cosa que quisiera agregar, es que no solamente es si no hay hijos, es también, porque mientras haya hijos, como quiera, tu matrimonio no recae, o sea, creo que no debe empezar y acabar en los hijos, sino también en sus proyectos personales, profesionales, en que ustedes se diviertan, bla, 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 por eso creo que no solamente debería ser, este, como dijiste tú, buscando que sea un buen proveedor o papá para tus hijos. Bueno, y qué aspectos clave consideras tú, o sea, que si ahorita nos escuchan muchas mujeres, muchas chavas, este, o también mujeres de todas las edades nos escuchan, también muchas que seguramente están buscando una pareja, qué factores clave dirías tú, que son los en los que se deberían de fijar mujeres que busquen casarse, tener una familia, pero quieran seguir con su vida profesional en un hombre. Pues yo creo que mucho es la comunicación, o sea, está, que él sepa de este plan tuyo para que no te salga por la yugular, ¿no? Ya casada, que luego también puede pasar como que sí, 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 luego te casas y luego pues ya te freno todo, no te dejo ser. Yo creo que es mucha comunicación y dejar las cosas muy claras de, este es mi plan de vida personal, quiero esto, o sea, lo quiero contigo, pero pues también es parte de mi plan de vida, o sea, y crecer y tener una empresa o tener un trabajo o una carrera dentro de una corporativa, o sea, grande, vaya, como muy exitoso o a largo plazo, o sea, que no sea como, bueno, voy a emprender algo únicamente pequeño, sino quiero algo que sea, que sea más grande que yo. Ok. Entonces, creo que eso y pues todo lo que conlleva, creo que es mucho la parte de la comunicación, dejar las cosas claras lo más posible, que claro que casarte también es un volado, ¿verdad? porque a finalidad, pues tú le apuestas a una persona que tú esperas que salga de la mejor manera de ambos lados y pues a finalidad es una apuesta, o sea, como que una apuesta, obviamente lo más, lo puedes asegurar lo más posible, pero como yo siempre he pensado de que pues nada que ser el de bote la canica y qué pasa, o sea, o cualquiera, entonces. Claro, no, sí, y también creo que eso, o sea, justo de saber de, oye, yo voy con todo con esto, oye, y como desde antes, si quieres tener hijos o no, ¿cuántos? Pero yo voy a seguir, yo voy a querer seguir trabajando, es algo que yo por ejemplo le digo a Farid, y yo te preguntaba mucho eso porque como tú dijiste muchas veces ya, ¿cómo lo voy a hacer? y no sé qué, porque yo siempre he pensado eso, o sea, yo llegué a considerar no tener hijos, y hasta actualmente, por el simple hecho de que yo no quiero que me vayan a frenar profesionalmente hablando, ¿no? que creo que hoy en día sigue siendo este, que hay mujeres como tú, que están luchando para que no sea un obstáculo, para que las mujeres se desarrollen profesionalmente al ser mamás, pero que sigue teniendo obviamente muchos limitantes, entonces, a mí en lo personal me da mucha tranquilidad, lo que me dice Farid, que es lo que decimos de la comunicación, de que no te preocupes, de que allí voy a estar yo, claro, que me vas a echar ganas, y yo los puedo cuidar, y no sé qué, hacer un trabajo en equipo, y tú te puedes ir, y yo me quedo, nuestro estilo de trabajo también es muy flexible, lo que tú quieras, ¿no? qué chido también, ellas también se me hacen tranquilizar, me dije, uff, ok, ya, y también qué importante saber eso, para tomar la decisión de si quieres pasar con esa, el resto de tu vida con esa persona, ¿sabes? Pero bueno, creo que sí es muy importante este tema de, este, el compañero que elijas, como dijiste, un compañero de vida, un auténtico compañero, como dice Sheryl Sandberg, porque justo también leí, que un estudio de las 500 empresas de, fue de la revista Fortune, de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos, un leve porcentaje, tenía mujeres siendo CEOs de esas empresas, no, pues te imaginaras, es un porcentaje muy leve, pero a todas esas mujeres, les preguntaron, que cuál, cuál había sido su, como, el factor clave, para tener el éxito profesional que han tenido, y todas, menos una, que era una que no se había casado, pero todas habían casado con un hombre, y todas contestaron, que algo clave para su desarrollo, y su éxito profesional, había sido el compañero que habían elegido de vida, porque fue alguien que no las frenó, fue alguien que las impulsó, fue alguien que estaba dispuesto a quedarse en casa, y atender a los niños, o lo que se necesitaba del hogar, mientras ellas estaban, ajá, mientras ellas estaban trabajando, o que incluso a cambiarse de ciudad, si ellas necesitaban cambiarse por su trabajo, ¿sabes? Este, que casi siempre lo vemos como al revés, de que pues se cambian por el trabajo del papá, que dijo, todo eso, o sea, que cañón, como que ellas se pudieran desarrollar, estar en una de las top empresas de Estados Unidos, siendo la CEO de esa empresa, hayan dicho que el factor clave fue la persona, con la que decidieron pasar el resto de su vida, entonces, que importante también hablar de este tema, y ahora, tú tuviste una experiencia, que me gustaría que nos contaras, justo en el evento de Cartier, donde precisamente te reencontraste con mujeres, ¿cómo estuvo todo eso? En el 2017, Cartier nos da un reconocimiento, como una de las 18 empresas, como con mayor impacto social del mundo, es una convocatoria que hacen cada año, aplicamos, o sea, y bueno, al final ya fuimos adicionadas por América Latina, que es tres por como continente, y sí, esto es increíble, y el evento era en Singapur, entonces ahí vamos, mi esposo me acompañó, de que vámonos para allá, estuvo increíble, y ya, ahí pues conocí a las compañeras como de esta generación, y por padre, y luego nos volvimos a reencontrar en Francia, meses después, en otro curso que también era parte del premio, y luego después de cinco años, este año en abril, marzo de 2022, Cartier nos invitó a todas las generaciones, que ya tenía el premio 15 años, es un premio especial de Cartier, para como reconocer y premiar a mujeres emprendedoras, que tengan un impacto social, o sea, que su empresa tenga un impacto más allá de lo únicamente capital para el negocio, y el premio cumplió 15 años este año, entonces invitaban a todas a Dubái, porque ahí era la Expo Dubái, y también el CEO de Cartier, como adrede en un país súper machista, como hacer el statement, ¿no? de que aquí va a ser mi evento de puras mujeres, reconocerlas, el 8 de marzo fue en el domo de la Expo Dubái, un evento increíble, ¿este año? este año, sí, habló el CEO de Cartier así de que, o sea, como que es súper político, pero al grano del empoderamiento de la mujer, lo que importa para el crecimiento de un país, en un país que pues todavía es muy machista, o sea, ¡qué chingo! una ciudad y país, y tú estabas ahí en Dubái, en Dubái, increíble, y ahí pues nos reencontramos más de 100 mujeres, que habíamos formado parte del premio en los años, entonces, estábamos allá, y muchos de mis, bailes de mi generación, desde hace 5 años para acá, ya se habían divorciado, en los últimos años, en pandemia, o sea, en los últimos años, y pues obviamente la plática de que, como por qué el factor era la pareja, o sea, la pareja no las dejó brillar, o sea, como que ya le incomodó que la otra estaba ganando más, brillando más, más y más premios, o X, y pues fue un factor que, que alguna fue tipo violencia, o sea, lo que tú quieras, violencia psicológica, económica, o hasta alguna si llegó a inclusividad física, puede que sabes que va, pero el empoderamiento económico personal de cada una de esas mujeres, pues te facilita la decisión, muchas con hijos, otras, otras no, pero la mayoría con hijos, dijeron de que, es que, pues con permiso, bye, qué cañón, y el factor, y la última que le repetí que, de otra generación, una de Venezuela, le dije, oye, pues latina, no, como así, que yo, oye, he hecho así, o estoy haciendo este estudio, así personal, de que la plática con las que platican su historia de pareja, de que, cuál fue el factor, de que, mi esposo, o sea, era un tema, me cuestionaba todo, me cuestionaba todo, y todo era como, no, y era una incomodidad, el quedarse en casa con los hijos, para yo poder salir a las juntas, inclusive viajar de un día, lo que sea, y ya, ahorita ya vienen a tus hijos en España, y súper bien, pero, pero, sí, entonces, la pareja es fundamental, porque la verdad, es parte clave de tu felicidad o no, o de tu obstáculo, o de tu desarrollo, o sea, como me encantó que dijiste, es parte clave o de tu, ajá, de tu impulso, o sea, puede ser tu más, puede ser tu más grande impulso, o tu más grande obstáculo, obstáculo, que fuerte, pues sí, porque, tal cual, y, bravo, por las que eligieron su desarrollo, profesional y personal, ¿sabes? o sea, qué chido que ellas estuvieran, bueno, pues, ahí, pues, tenían sus prioridades muy claras, ¿sabes? No, y también, no basta con alguien que ya me está afectando de otras maneras, o sea, ya no me está dejando, ya, o sea, no me está quitando felicidad, no, pues, con permiso. Obviamente, más si dices que ya está habiendo temas de violencia, pues que todo eso es tema de violencia también, que te esté, violencia psicológica, pero qué cañón, porque estamos viendo, por ejemplo, con lo que, con lo que te platiqué de este estudio de las 500 empresas de Fortune, como unas pueden decir, dependiendo de la personita que te toque o que elijas, o puede ser tu más grande impulsor, el factor clave para tu éxito, de estar en donde estás, o tal cual el factor que más te frenó, nivel, tuviste que, o sea, separarte de esa persona, ¿no? Qué fuerte, y, y todo esto, pero, o sea, tú mencionaste algo en común, y estás hablando que eran puras mujeres exitosas en su empresa, ¿verdad? Con las que tú estabas, sí, y a nivel internacional, o sea, en Dubái, Cartier, o sea, no manches, mujeres, son, no, 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 chingoncísimas en lo que hacían, y que se hubieran separado de su pareja, porque no aguantaron el éxito o el brillo de ellas, eso está bien fuerte, tú en temas, o sea, ¿qué crees que haya en la psicología? Digo, yo sé que no somos psicólogas, pero, ¿qué crees en factores psicológicos o culturales, o educación que haya detrás, que a los hombres les moleste tanto, que su esposa brille? Es que yo creo que es un tema como social mundial, pero que también, algo que también es increíble, es como el compartir, por ejemplo, las que somos mamás, como la maternidad, es igual aquí en China, o sea, es igual, son los mismos obstáculos, es el mismo como red de apoyo que necesitas, aparte de un buen esposo, una red de apoyo, que ahorita platicamos también de esa red de apoyo, que es tener en tu casa también una socia, que te ayude con tus hijos y demás, que viva contigo, pero es todo un tema, y al final del día, como eso es algo increíble que nos une, y así como la maternidad es igual en todas partes, yo creo que esta parte cultural machista, pues también es global, y ahí mismo se vio muy latente, como que se estuvo, y no importa que viva en Francia, o en Reino Unido, o en Holanda, o en, o sea, donde sea, es igual, y las que siguen casadas con su pareja, que muchos esposos los acompañaron también a Dubái, pues, el esposo, pues como el mío de que, cool, o sea, de que no, que padre que está aquí, estoy aquí por ella, pues que padre oportunidad, dale, tú brilla. Tu esposo fue contigo también. me acompañó también, sí, pues aprovechando el viaje, ya hagámonos todos, y claro, o sea, porque al final del día es algo que se disfruta en pareja, es un logro que estoy aquí también porque tú, o sea, me has impulsado, me has dado la seguridad y la confianza de creer en mí, para, o sea, para poder dejar a veces esto, para poder estar acá. Claro, claro, creo que es un tema, o sea, no sé, se vuelve un tema, no sé si, para estas personas, estos hombres que flaquean con ese tema, este, y que se sienten que su, como que su hombría está amenazada, está siendo amenazada, este, creo que está ligado mucho, pues como dijimos desde un principio, el éxito del hombre, este, con su masculinidad, y el hecho de que tu mujer sea más exitosa, por así decirlo, profesionalmente hablando, pues es una amenaza directa, a esa, a tu éxito, y por ende a tu masculinidad, como sabes, y hasta, siento que entre los mismos hombres se está haciendo echar carril, y yo conozco a una señora también, fregoncísima en lo que hace, que se cae a divorciar, porque su esposo no pudo soportar, deja tú, o sea, lo suyo de, obviamente estás cargando con el tema de que, pues, a los hombres, a muchos hombres, les afecta que su esposa esté brillando más que ellos, profesionalmente hablando, cuando se supone que ese es tu rol, por eso también buscamos tanto romper con estereotipos y roles de género, pero aparte, no solamente era, se separó de ella, porque no solamente era su tema, sino también era la familia, ya no soportó a la familia, a los amigos, que hablaban tanto, de que es que, cómo puede ser que tú se acerques, porque hubo un punto en el que él se tuvo que quedar en casa, porque ya estaba ganando más, entonces él se quedó, pero, qué tan marcado está este rol, de servicio y de cuidado por parte de las mujeres, y los hombres, ajenos a eso completamente, que el hecho de que él se quedara, le hizo tanto ruido, y no soportó, y no solo a él, a toda su familia, la mamá se enojaba, las hermanas se metían, y es que cómo puede ser, y es que cómo te dejas, y es que qué te pasa, y es que qué fracasado, y no sé qué, que literal terminó por, pues sí, por terminar con su matrimonio, ¿sabes? Sí, sí, yo creo que el rol del cuidador, es impuesto mundialmente también por mujeres, o sea, creo que en México, una vez viene una estadística de, 90% del cuidado, o sea, los cuidadores son mujeres, y esto es como algo impuesto hasta inclusive, en tus papás, ¿no? Como que hasta dicen, qué bueno que tuviste una hija para que te cuide cuando seas grande, ¿por? Claro, ¿por? ¿por? Como que, y si no tengo hijas, ¿qué nadie me va a cuidar? Claro. O sea, como que está cañón. Y pobres hijas también, oye, qué responsabilidad, o sea, de que porque le estás adjudicando, ya que son los que lo van a cuidar, ¿sabes? Que me va a cuidar, ¿sabes? Exacto, sí, como que no va a tener una hija para que me cuide grande. Sí, está cañón como ese rol impuesto, pero en todos los niveles, porque al final del día, tú, tus hijos, si es lo que tú decides trabajar, y dejar a tus hijos en manos de alguien más, ya sea en una guardería, o en tu casa misma, con alguien que te ayude en casa, muchas veces ella dejó a sus hijos, en manos de alguien más, para cuidar a los tuyos, es una cadena. Eso está bien cañón. Ese tema a mí del cuidado, de la cuidadora, o sea, de la empleada doméstica en casa, para mí es un tema, o sea, porque es un tema que digo, ella cuida a mis hijos, y sus hijos se los cuida a alguien más, entonces, por cuidar a los míos, entonces, es un tema, y al final del día, ambas somos mamás, ambas compartimos el mismo sentimiento, ambas damos la vida por nuestros hijos, está bien cañón, y tú vives en mi casa, entonces, pues mi trabajo es darte un buen trabajo, un buen hogar, o sea, un hogar digno, donde tú puedas también fluir, porque al final del día también es tu decisión, ¿no? Como que al final del día es, esa mujer también tomó la decisión, separarse a sus hijos, dejarlos en el rancho, para ganar más en la ciudad, y con su dinero mantener allá. Claro. Pero es un ciclo que se va cascadeando. No, y que como dices tú, llama la atención, de que siguen siendo, cuando hay mujeres que tienen esta posibilidad, estos recursos, este privilegio de poder dejar a sus hijos con alguien más, que cañón que, a pesar de que tú ya delegaste ese cuidado, sigue recayendo en otra mujer, porque generalmente sí, las nanis, las empleadas domésticas, lo que tú quieras, siguen siendo mujeres. Claro. Pero me gusta que digas, o sea, quisiera justo profundizar un poquito más en este tema, de que porque dices que a ti te llega, te llega tanto este tema, o sea, ¿cómo ves tú a tu empleada doméstica? Tú tienes una empleada doméstica. Sí, sí, que lleva conmigo también, ya desde que nació Diego, mi primer hijo, más de cuatro años conmigo, y es, o sea, es una, o sea, es mi brazo, mi compañera en casa, mi socia, o sea, mi brazo derecho en casa, y la verdad es que al principio, o sea, personalmente al principio, cuando yo empecé a trabajar, después de mi primera, primera maternidad, posparto, me acuerdo que llegué a un, con una clienta de una empresa, un banco, y yo sentía que salía de mi casa a trabajar con ella y su familia encima de mí, o sea, mi hijo, ella, su familia, hijos, tipo todos, yo sentía como un peso, porque yo decía, es que, o sea, ella también es mamá, o sea, ella también tiene que trabajar, y yo también estoy trabajando, como que, me daba como culpa, eran muchos sentimientos, y le agradezco a esta amiga, este, que llegué, que fue a ella clienta, pero también amiga, fui con ella, y dice, ¿cómo vas? ¿cómo vas? tipo, la maternidad, yo, no sé, mi hijo tenía cuatro meses menos, y le digo, ay, siento como, como le digo, como un peso aquí encima, como una asfixia, y le digo, es que, mi empleada doméstica, hace cuenta que salgo, y siento que estoy trabajando a todo el mundo, y me encantó, porque ella me dijo, es su decisión, así como fue tu decisión, es su decisión, trabajar, seguir con tu empresa, o sea, adelante, estar aquí conmigo hoy, haberlo dejado en tu casa esa mañana, para estar conmigo aquí en la junta, es su decisión, haber dejado a sus hijos con sus papás, para estar ahí en tu casa, lo que tú puedes hacer, es darle un buen empleo, o sea, un hogar digno, un buen empleo digno, y que sea, o sea, que sea un buen hogar, o sea, final del día, porque a mí, realmente me impacta, como muchas veces, hablan de manera despectiva, o sea, a ver, es una persona, tiene sus hijos también, o sea, me toca así también, como escuchar de, ya se fue de vacaciones, ya en todo el año no puede viajar, a ver, tiene sus hijos, o sea, ¿cómo le vas a prohibir viajar, a verlos cuando necesite? Claro. Y así como si, yo siempre digo esto, como, si a mí me dicen, tienes vacaciones ilimitadas, pues mi dinero no es ilimitado, yo le digo a ella, tus vacaciones, o tus días a tu casa, tus hijos son ilimitadas, yo nunca te voy a descontar un peso, como a mí no me descuentan si yo viajo, hace cuenta, pero, o sea, final del día, igual, el recurso es ilimitado, pero el darles opción, siento que es un descanso, como si me dicen a mí, tus vacaciones son ilimitadas, o a cualquier colaborador, es como un fiu, no tengo que estar a cuentas gotas de, es que no sé qué, es que Macalén, es que X la boda, lo que tú quieras, como, puedo fluir y ser, pero al final del día, mi dinero no es ilimitado, no me voy a viajar tres meses, claro, claro. Bueno, fuera que me pudiera tomar un sabático. Y que también, muchas de ellas, o sea, y le pasa lo mismo de que, pues sí, tal vez ella quisiera irse una semana, perdón, un mes al rancho, pero pues necesita la lana. Ajá, entonces como, bueno, mejor me voy una semana, o días, periodos más cortos, pero a lo mejor más veces al año. Claro. Entonces como que, ya es tu acuerdo que tengas con ella, pero al final del día, a mí como que es mucho este peso, y bueno, y esta amiga me dijo eso, como, es su decisión, o sea, ella lo decidió, tu rol es nada más darle un buen trabajo, o sea, y yo, me quitó, te lo juro que así como que un fum, dije ok, o sea, así como yo decidí también irme a mi casa, dejar a mis hijos, ella también. Claro, no, y, y qué te iba a decir, y obviamente, es justo, están, ambas están atendiendo, obviamente cada quien en su realidad y contexto, pero están atendiendo las, están respondiendo ante las necesidades que tienen, en su mundo y en su realidad, ¿sabes? Exactamente. Y me gustó lo que, lo que, justo lo que te dijo tu amiga, que me encanta que lo estés haciendo, que es, de ti depende, nada más darle un buen, un buen trabajo, un buen trato, porque como dijiste tú, o sea, a mí me sorprende a veces, cómo lo clasistas y, y, este, racistas que podemos llegar a ser, y digo, lo vemos, cada vez sabemos de más, de más casos, pero aparte creo que, aparte creo que en este trabajo, en el trabajo de, de las trabajadoras del hogar, de las empleadas domésticas, es otro tipo de trabajo, que casi creo que se cuece aparte, porque como dijiste tú, dices, ¿cómo no le vas a dar más vacaciones, en todo el año? Cuando muchas de ellas, son de quedada, o sea, viven contigo, 24, 7, y pues sí, tal vez se van a cierta hora, a su cuarto, y tal vez, empiezan, tienen su horario, como quiera, pero como quiera, están todo el tiempo contigo, lejos de sus servicios, lejos de su hogar, de su comodidad, o de, de su ambiente, ¿sabes? Entonces, creo que es un trabajo, que se cuece muy aparte, y por eso creo que tenemos que ser, todavía más considerados, más consideradas, y, y justo, creo que aparte tiene, sigue siendo este factor, este factor clasista, o sea, creo que todavía hace mucho, mucho daño, creo que también el hecho de que es un trabajo informal, este, creo que debería ir de ver, de ir de ver temas de que regulen más estos trabajos, porque creo que, pues no tienes ni derechos laborales, o sea, no está nada regulado, entonces también, pues no sé, muchas muy mal pagadas, o con pocas vacaciones, o cero vacaciones, o el tema también del aguinaldo, pues muchas veces es lo que decida darte tu patrón, y ya, o bueno, no me voy a meter mucho a temas legales, porque también no sé, no estoy muy empapada del tema, pero sí es un trabajo muy informal, o sea, no, es un trabajo sumamente informal, entonces eso también lo hace, no sé, cosas como, oye, que, que no, que tenga su comida separada, de la demás, de la demás gente de la casa, o que no, o que coma aparte, ese tipo de cosas se me hace a mí, no sé, de que está viviendo contigo, está cuidando, es más, por cuidando a tus hijos, o sea, es el trabajo más importante, yo le digo a ella, tu trabajo para mí es el más importante, porque tú cuidas a mis hijos, o sea, definitivo, entonces es como un tema también de, pues de esta confianza, pues por ambos lados, y también, y, y, y también yo, o sea, aparte de mí, también que mi esposo, que él también lo hace muy agradable, o sea, él le hace también a ella el ambiente muy agradable, no como que el señor, el señor de la casa, ya sabes, de que no le hablo, o sea, es muy agradable, y sus hijos han venido a mi casa, o sea, literal, así, de que uno una temporada, otra temporada, más en pandemia, y demás, y es, claro, o sea, te entiendo, te entiendo, tienes también tres hijos, o sea, me encanta, y, y como que dejar de, creo que lo que, lo que dice este tu esposo, se me hace chido, porque, justo también creo que lo que a veces se intenta hacer, dentro de esta sociedad clasista, discriminatoria, es como mantener el, el tema de, el estatus, ajá, de que, mantenerlas en un nivel, tontamente de inferioridad, ¿sabes? Entonces, es justo de que, tú segregarlas, no, tú comes aparte, o tus cosas están aparte, este, o, o justo, al esposo casi que ni le hablas, o con la cabeza abajo, lo que tú quieras, y es como, como no, justo, como tú dijiste, si te estoy dando, o si a esta persona le estás dando, la responsabilidad tan grande, cuidar a tus hijos, cuando tú te vas, cuando te vas a trabajar, o sea, que, que, que otro rol más, de más responsabilidad, no es como ese, o, limpiar, donde duermes, donde vives, donde convives, como, porque entonces, habrías de hacerla menos, o tratarla mal, o discriminarla de otra forma, ¿sabes? O sea, no tiene sentido la importancia de su rol, con los tratos que, muchas personas le dan, tampoco digo que todo el mundo, pero muchas personas le dan, ¿sabes? Sí, totalmente, pero sí, es como todo un tema, porque, en realidad, como que es un sentimiento también de, pues, cuando ella es mamá, tú también, pues, es un sentimiento, muy fuerte. Y creo que esa es la, la invitación, ¿no? como recordar eso, de que ella es mamá también, de que quiere ver a sus hijos, necesita mandarle lana a sus hijos también, de que humanicemos más esa parte, y me encantó, como tú lo dijiste, de tengo una socia en casa. Sí, es mi brazo derecho, así en casa, porque también, gracias a ella, fluye, también, que yo pueda trabajar, o sea, son como estos aspectos, de que todo se tiene que alinear, tiene que haber como muchas alineaciones, de que pareja, una red de apoyo, o sea, abuelas que también te puedan entrar al quite, como una red, que ella es una, es un eje indispensable, dentro de esta red de apoyo. Claro, de hecho, y entrando a este tema, ya quiero, ay, a esta partecita, que me, esta parte que me encanta, que yo leí justo, en un, en un, escrito que tú hiciste, en un ensayo que tú hiciste, un artículo que escribiste, tu blog, compórtenos tu blog, para que, para que leamos más de lo que. No sé ni cómo es la, el dominio, pero según yo, es analuciacepeda.wordpress, algo así. Analuciacepeda.wordpress. Cpeda, con C de casa, punto WordPress, o sea, ahí les va a aparecer, y ahí tengo un blog, donde me gusta escribir, cuando tengo un tema, que necesito escribir, o sea, es mi manera de, desahogarlo, ponerle orden, y lo empecé en el 2016, se pueden ir muy abajo, y encontrar muchos. Pero están, fregoncísimos todo lo que escribes, o sea, es como que tú, con tu vida de pareja, laboral, de tus emprendimientos, de tus hijos, reflexiones muy chidas, y al final de cuentas, están como muy empoderadoras, entonces, les recomiendo mucho, que se metan ahí, les dejamos ahorita el link, pero bueno, justo en uno de tus, de tus artículos, tú escribiste, ser mamá, no es lo mejor, que me ha pasado en la vida, nos puedes platicar, un poquito más de eso, ay, que fuerte, que fuerte, que fuerte, hay muchas mamás, que van a estar, claro, ahorita, es que, o sea, no, o sea, es de las mejores cosas, pero como que, siempre es como esta idea, de ser mamá, es como que tiene que ser lo mejor, y sí, si es de las mejores cosas, pero también, pues tengo otras grandes cosas, o sea, como que, cuando, esto, lo comparto como fue, como ese sentimiento, cuando cumplió mi primer hijo un año, yo sentía como este, el, todo el mundo dice que tiene que ser lo mejor, y yo no siento que sea lo mejor, o sea, como que, o sea, y más allá, como, entonces, platicando con una amiga psiquiatra, que con ella nos damos terapias, nos da terapias gratis, la agradezco siempre, con ella platicando, le digo, es que, siento como esta culpa, de que no puedo decir que es lo mejor, y me dice, está bien, o sea, como, así debe ser, o sea, no debes de dar tu vida por tus hijos, porque luego pobre, el peso que les pones a ellos, de, vives a través de ellos, como que tú debes de estar bien, antes de tenerlos, inclusive con el número que tengas de hijo, no es como que, uno más porque ya voy a estar bien, uno más, pues no, ni que fueran que, es como que tú debes de estar completa, y no, no tener un hijo para completar tu vida, sino, yo ya estoy completa, si llega bienvenido sea, y si llega otro bienvenido sea, pero, pero yo ya estoy, o sea, pero yo me siento completa, o sea, bien, conmigo misma, y, y ya, como que lo, lo reflexioné, y lo puse así en palabras, también adresé ese título, para que generara como que, como que no es lo mejor que te ha pasado en la vida, y claro que tú ves esos comentarios, y yo a ver, léelo, o sea, al final del día, no es como que pongo, no me arrepiento en lo absoluto, pero, es un complemento de mi vida, o sea, que es de las mejores cosas definitivo, pero así como mi pareja es de las mejores cosas, de mi trabajo es de las mejores cosas, o sea, como que es, algo más que todo eso me llena a mi proyecto de vida. Qué chido que lo digas así, porque, neta, qué poderoso que lo digas así, me da tanto gusto, porque siento que las mujeres nos reducen a eso, a ser mamás, tener hijos, that's it. ¿Sabes? Bueno, de repente también, pues sí, complacer a tu marido, atender a tu esposo, hacer los quehaceres del hogar, pero casi, casi que las mujeres vinimos a este mundo, a reproducirnos, a tener hijos, y si no, fracasaste como mujer, ¿no? O sea, ¿qué opinas también de esto? ¿Tú también qué opinas de esto? ¿Tú crees que todas las mujeres deberían de tener hijos? Es que ya es una como súper decisión, pero la verdad es que no sabes lo que es hasta que lo tienes, o sea, yo no lo podía dimensionar, o sea, digo, bueno, en mi caso yo tengo dos hermanas más, somos tres mujeres, mi mamá, mamá trabajadora, que al final del día, ahorita también hago, hay un paréntesis, y luego hablamos también de la importancia de trabajar, porque ella al final del día se quedó viuda, y papá falleció hace 10 años, este año cumplió en abril 10 años, el que ella trabajara, cómo la empoderó a seguir su vida adelante, pues de una manera un poco más rápida, económicamente más estable, como esta parte, ella nunca interrumpió su carrera por nosotros, yo siempre vi a ella como su carrera profesional y personal de vida, como hizo su vida a la par de la nuestra, fue como que dejó todo por nosotros. Qué padre que tuviste ese ejemplo. Por eso es esta parte de los hijos que vienen a complementar, o sea, es parte de yo no voy a dejar mi vida por ti, porque una vez vi una frase que no me acuerdo, pero estaba súper poderosa de que no dejes de hacer lo tuyo, porque luego les vas a reprochar a ellos cuando sean grandes, o sea, como que, pues tú mamá, pues por sonza dejaste de trabajar, o por sonza dejaste tu vida a un lado por mí, yo no te lo pedí, como dijo. No, y reprochar de que sí, de que yo quedé todo por ti, yo que me entregué, yo que sacrifiqué, pues tú, ¿por qué quisiste? Yo como hijo no te lo pedí, yo que hubo una mamá contenta, satisfecha, que haga su vida, que es un ejemplo para mí. Entonces, regresando al punto, eso me olvidó. Que si crees que todas las mamás deberían de ser, todas las mujeres deberían de ser mamás. Ahí, a final el día es una decisión, yo por ejemplo, personalmente yo sabía dentro de mí, que si lo quería, estuve como tú en un punto igual en mi vida, donde lo querré, o sea, está daily, mi vida ahorita sí, soy como súper a gusto, trabajo, todo así, pareja, padrísimo, lo querré, pero yo dentro de mí sabía que a la larga, si era un proyecto de vida que quería, o sea, a largo plazo clavo que lo quería, y no lo, hasta que no lo vives, no lo dimensionas, o sea, tanto lo bueno, como lo abrumador y lo malo, o sea, porque es una responsabilidad demasiado grande, pero así como el amor y la recompensa es demasiado grande, pero también el estrés es demasiado grande, o sea, por eso también cuando escribí lo de, es un mundo de contrastes, si me preguntas, pues es lo mejor y lo peor, porque saca lo mejor de mí la maternidad, y también lo peor de mí, o sea, la maternidad es como un proceso evolutivo personal, y es, eso también es algo que agradezco a la tecnología, que hay demasiada información que te acompañas, en cualquier tema y etapa de vida de tus hijos, que luego también es muy abrumador, porque hay tanta información que lees tanto, que todo dice mal, ¿sabes? De que ya mi hijo lo va a traumar, porque la señora dice que no le hable así, y le hable así, o sea, no sé. Y hay muchos tipos de crianza ahorita también. Hay muchos tipos de la creación consciente, y todo el show, ¿no? Sí, pero también como eso te ayuda a tomar lo mejor de ahí, y ya tú haces tu propia maternidad, que te ayuda a tomar decisiones, pero sí es un proceso como evolutivo personal, porque tus hijos son un espejo tuyo, y es un crecimiento personal también tuyo de, yo tengo que trabajar en mis issues, en mi niño interior herido, o sea, en mi niño herido, para poder ser una mejor mamá, o sea, porque a lo mejor yo estoy repitiendo patrones, que tengo que ser los conscientes, o sea, la maternidad es demasiado de hacer consciente tu pasado, y ese como daño interior que tú tuviste en tu infancia, para que no repitas ese patrón. Wow. O sea, que tú permites ahora es mucho de expresar, que expresan tus emociones, balear emociones, que es buenísimo, o sea, claro que está muy bien todo lo que hay ahora de crianza, que te ayuda, pero también siento que es tanto que luego te abruma, pero sí, como es mucho espejo, y si lo haces con esa conciencia, tú como persona y como ser humano creces demasiado, como que siento que evolucionas también, pero no es la única manera de evolucionar por la maternidad, o sea, como que no es como que, ah, si no tienes hijos ya te fregaste, ya no evolucionaste, no, pero siento que en mi opinión, hasta que yo no los tuve, no puedes dimensionar lo que es, o sea, dimensionar lo que es lo fácil o lo difícil. Ok, o sea, hoy justo dices de, hay muchos contrastes, es lo peor y lo mejor, ¿por qué es lo mejor? ¿Por qué es lo mejor? Porque es, al final del día, por el amor que sientes por ellos, o sea, que es algo indescriptible, la verdad es que no lo puedes poner en palabras, por eso dicen que cuando se te mueve tu esposo, hay una palabra que es viudo o viuda, cuando se mueve un hijo no hay una palabra, porque es tanto el dolor que no hay una palabra, o sea, no hay como que puedes poner palabra que, ah, enviudé, o sea, no hay una palabra, y dicen eso, o sea, que es algo tan grande, es un amor tan grande, que sientes por esa persona, que no sé si hay algo más que lo compare, como ese amor, pero puedes vivir tu vida como tú decidas, o sea, no es como que, si no tienes hijos, nunca vas a vivir ese amor. Claro, y puedes, o sea, puedes vivir tu vida sin experimentar ese tipo de amor, y puedes vivir otros tipos de amores, y realizaciones también, claro, 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 sí, es una manera, como que yo también soy una persona muy intensa, que me gusta como vivir demasiado, que digo, el tener hijos es una manera de complementar mi vida de manera intensa, realizarme, pero que complementa todo lo demás. Ay, me encanta, me encanta, y también, o sea, qué importante lo que dijiste tú y eso, mira, lo quiero resaltar así, highlight, de que, que las mamás y papás se atiendan, o reconozcan esos traumas, esas heridas de la infancia, vayan a terapia, vayan con un profesional, para no, que no les salpique a sus hijos e hijas, porque luego ellos, ¿qué va a pasar? Lo van a replicar, y vas a pasar con sus nietos, o sea, con tus futuros nietos, o tus futuras nietas, ¿sabes? Y cuántas familias no conocemos que están en un círculo vicioso también, ¿sabes? Y que por eso se crean estos patrones familiares tóxicos. Totalmente, y porque al final la maternidad es, o sea, es un, es bien difícil, yo me acuerdo mucho cuando tuve a Diego, que así la madrugada es que lloraba, yo pensaba en esas mujeres, o sea, sí, sin recursos, hasta inclusive en la cárcel, o sea, de que, o sea, que sigo a Saskia, o sea, que veía, pensaba en esas mujeres y decía, ¿cómo? Imagínate, pues te quieres morir, o sea, como, ¿cómo le hace? Y por eso no puedes juzgar tampoco, o sea, no puedes juzgar lo que tome la decisión, la mamá fue lo que pudo hacer con lo que tuvo, o sea, que si tienes los recursos y el conocimiento y el acceso a información para tú trabajar en ti, pues úsalo, ¿no? Así como cada, cada, cada cosa educativa que haces es una herramienta más para también tú, o sea, dar de regreso a la vida a tus hijos. Ajá, Pero si no los tienes, ese acceso, pues no la puedes culpar a esa mujer. Claro. Desde no decidir tener ese hijo, desde abandonar a sus hijos, como que dices, no puedes juzgar, ¿por qué? Pues claro, es tan abrumador, sobre todo cuando está tan bebé, que no sabes qué le pasa, que no puede hablar, que es demasiado sin recursos, o en una cárcel, o donde tú quieras y dibujas con un esposo que te está, que no hay violencia física. O sin esposo, sin pareja, sola. No puedes nunca juzgar la decisión que toma la mujer en lo que sea, trabajar, no trabajar, huir, no huir, tener, no tener, tener un hijo, tener 20, no preguntes, no cuestiones, no te metas, y nada más apoya, o sea, acompaña. Qué chido, qué bueno que hagas eso. Acompañar, acompañar, apoyar, pero sin juzgar y sin cuestionar. Y tal vez que no lo entiendes, oye, pues qué bueno que no lo entiendes, porque tal vez significa que nunca has estado en una situación así. Totalmente. Es como el tema del aborto, o sea, no me voy a poner a discutir ese tema, que es un tema súper, súper controversial, pero es lo mismo de, no sabes lo que está viendo esa mujer en ese momento, no puedes, no puedes, no puedes, qué padre que tú no tuviste esa, esa decisión, o ese momento de tomar esa decisión, que para ti fue muy natural, y claro que lo voy a tener siempre, tú no sabes lo que vive esa persona. Claro, exactamente. Entonces sí es un tema bien difícil y bien complejo, que entre mamás no debemos de juzgar, y también de ser vulnerables, ante lo que estás viviendo, porque luego es esta fortaleza, y este como, todo es perfecto en mi vida, Instagram, y pues no, me estoy partiendo, o mi esposo no tiene trabajo, y estoy yo manteniendo a todos, o sea, tú no sabes lo que está pasando atrás. Que de hecho, eso me lleva a este otro punto, que como te pregunté, ¿qué es lo mejor? Oye, chido, lo dijiste, y eso lo, como que vemos mucho esta parte también de, los hijos vienen y te cambian la vida, y un amor inmenso, y que está perfectísimo. Oye, pero vamos a hablar de lo que no se habla tanto, de esta parte tenebrosa de la maternidad, que claro que también existe, que es la que no se ventanea con los amigos, con la familia, que no se comparten y se presumen redes sociales, platícanos, ¿cómo viste tú esa parte tenebrosa? Esa parte, dices, es lo peor también que te puede pasar de la maternidad. Porque es tanta la responsabilidad que te llega a tus manos, que dices tú, ¿qué hago con esto? O sea, como que es tanto como el amor, pero también está, esta responsabilidad en todos los sentidos, tanto económica, tanto de cuidado, tanto depende de mí, o sea, ahorita es como depende de mí. Es muy abrumador. Es muy abrumador. Y luego también la mujer, de que si decides dar pecho, y lactancia exclusiva, y forever and ever, pues, nada más tú le puedes dar de comer, que eso con el primer hijo, yo me frustraba, que pues mamá primeriza, como él, yo veía a mi esposo y decía, es que ¿por qué no puedes darle de comer tú? Claro que gracias a Dios está la fórmula, y lo que tú quieras, y ya igual, cada mamá decide si su lactancia o no lactancia, es otro tema también. Cada quien lo decide, súper respetable, pero es un tema que, que cuando decides tú darle tú, de comer de ti, todo el tiempo, es como, pues, nadie más puede atenderlo. Es demasiado abrumador, como que depende de ti, y luego ya, o sea, como tan chiquito que, todo, tú tienes que hacerle todo, cambiarle el pañal, que ahorita yo estoy en esa etapa, ¿verdad? de menos de cuatro años, mis hijos. Y cabe recalcar, aparte, que acabas de tener una niña, no lo mencionamos, o sí lo mencionamos. Yo creo que no, o sea, que tres hijos, pero la última tiene apenas, va a cumplir dos meses, creo que sí lo mencionamos, y Miranda tiene cuatro y medio apenas, va a cumplir, entonces, y el chiquito, y el en medio, que fue ahí, tiene año y medio, que está en una edad adorable, o sea, está en una edad adorable, pero yo estoy en esta etapa, que, pues, la necesidad y la dependencia del trabajo físico, es bien demandante, luego cambia, o sea, luego ya no es físico, ya es más psicológico, emocional, o sea, ya va cambiando, que yo, yo hablo de mi experiencia ahorita, pero sí, es esta parte que también, pues, tu vida, si tú quieres ver, o sea, desde mi vida, los domingos, de él y ver la tele, pedir Uber y ya, pues, ya no, no, o sea, los domingos es, pues, los niños y primero van ellos, y todo va alrededor de ellos, entonces, también es como cuidarte tú a ti, tu salud mental, que te da, ellos me digo, ¿qué me da paz mental, qué me da tranquilidad? Trabajar, o X, o dar fórmula, o lo que sea, o sea, lo que te dé paz mental, como dicen, de que la mamá es feliz, el hijo va a ser feliz, eso, es un reflejo, entonces, y al principio, cuando son tan chiquitos, es mucho reflejo, hasta emocional tuyo, de ellos, de que si hacen, me acuerdo que una vez, mi mamá dijo, leí, que los niños como que ahora tienen mucho reflujo, y cólicos y demás, porque el niño llega a llorar, lo que la mamá no llora, bueno, empecé a llorar, ¿verdad? de que yo, o sea, porque como que en este postpartum, tan oscuro, tan sin dormir bien, es un cansancio extremo, que lo leí, y me acuerdo que mi hijo, en grito por cólicos, y cuando leí, de que llora lo que tú no lloras, o sea, él lo manifiesta por ti, y digo, claro, o sea, como que sí puede ser, o sea, eso es una manera de ello reflejar, lo que ahora la maternidad es muy sola, o sea, aquí estamos en la... No, y eso se trata, justo lo que estás diciendo, de mostrarte vulnerable ante la maternidad, y lo que es. Sí, lo que es, es como que también, es como ese tema de, hay un mundo de mamás afuera, y también si lo buscas, encuentras tu red de apoyo, pero también el día al día, pues estoy yo con el bebé sola, dándole de comer, yo, y depende de mí, claro que, pues con un esposo que te ayude, y todo lo demás, pero yo pienso en las mamás solteras, y digo, no sé cómo la haría, o sea, de que está bien cañón, y siento que lo sacas adelante, es como cuando ahora tenía a mi tercera hija, que yo sí decía, ¿cómo la voy a hacer? ¿cómo la voy a hacer? pues no tengo opción, o sea, no tienes opción más que, ya está ahí la niña, dale para adelante, busca apoyo, busca red de apoyo, busca aliadas, y dale, o sea, ni modo, y cuando, cuando estuviste a tu, o sea, cuando veías a tu bebé llorando, que dijiste, claro, o sea, tú te estabas aguantando mucho llanto, o qué, o sea, no estabas mostrando tus emociones, no es tanto así, es como un tema de que antes, como que en la época de antes, de tanta así globalización, como que decían, nacía un bebé, y todas las familias involucraban, te llevaban comida, ya como que era, hacemos equipo, como dicen de que, it takes a village to raise a child, o sea, como que esto, un equipo, ¿no? de que, pues, ¿dónde estás equipo? Ahora, cada quien tiene una vida muy individual, que también es como, tuviste un hijo, chido, ¿cómo estás bien? Ok, bueno, bye, o sea, como que no hay esa red, pero porque la vida ahora sí es, entonces tampoco te vas a, pues así es. O te mando tus florecitas, y ya está. Me hago presente de una forma, te acompaño una tarde, pero, pero pues no sé cómo era, entonces no lo puedo comparar, pero cuando leí, como que dije, ay, o sea, pues es que ahora es más solo, porque hasta tu misma mamá, o sea, pues también tiene su vida, y no es como que va a estar, no puede estar contigo al pendiente, me ayudan bastante, y me echan la mano, y lo que tú quieras, pero, pues, como que antes lo lees, y antes era como que todo un village, de que vamos con la mamá nueva, y vamos a llevarle todo lo que necesite, y hacer aquí, pero pues las mujeres no trabajaban. Claro, claro, también es toda una evolución. Es toda una evolución, pero, pero justo, o sea, qué cañón como por simple biología, de que como dices tú, es que no lo puedo dejar, depende de mí, de que tengo que alimentarlo, de que tengo que cargarlo, ¿sabes? De que al menos los que primeros dos meses de vida, o algo así, tres meses de. Mucha gente puede dar pecho dos años y demás, o sea, lo que tú decías, pero aunque no, aunque no le des tú de comer, pues sí, sí cambiarle el pañal, o sea, todo es tú. Sí, o lo puedes llegar a alegar también, ¿verdad? Pero depende de la comida que es. Pero a mí me impresiona lo de, o sea, por ejemplo, eso, el tema de biológico, como que chin, tipo, y por eso tenemos que no se trata de que, ay, por biología, entonces las mujeres ni modo a quedarse a cuidar, es como no, más bien, empresas, sociedad, adáptense, a que las, para que las mujeres, no es un impedimento a eso, ¿sabes? No es como que, ay, pues biología ni modo, así nos quedamos y seguimos con como estamos ahorita. No, 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 a ver, tipo, si ya nos estamos adentrando, vamos a ver, y ahorita también tú nos cuentas un poquito sobre eso, pero bueno, el punto es que me impresiona muchísimo como el tema biológico, ese que mantiene, o sea, al menos al principio la mamá, hay algo bien, o sea, una historia super X, pero justo estaba con mis amigas el fin de semana, y una amiga me dijo, ay, sí, pero estaba planeando su, mis amigas apenas están empezando a casar, y una edad, la segunda que se va, tercera que se va a casar, está planeando su despedida de soltera, y dice, sí, pero Fer no va a poder ir, y yo, ¿por qué? Y me dice, pues porque ya haber tenido su bebé en ese entonces, cuando se va a ir a despedida, nos vamos a ir a la playa, y va a estar dando pecho, entonces, pues no puede, tipo, no puede dejar al niño, y yo, pero, yo sí como, yo también, no sé nada de eso, verdad, mis amigas no tienen bebés, pero yo, ¿cómo? Esa era otra amiga de mi amiga, y yo, pero cómo, no sé qué, y me dice, güey, es que tienes que darle, no me acuerdo si me dijo cada dos o tres horas, ¿sabes? Y me dice, me cago en la fórmula, claro. Y yo, ala, o sea, neta me explotó la cabeza de, ¿cómo? neta, esta chava físicamente no puede irse, y ahí, ahorita sí digo algo muy tonto como un viaje, pero ponle tú trabajar, o lo que sea, de verdad, necesita el bebé físicamente que estés ahí cada dos, tres horas, de que todos los días por no sé cuánto tiempo. O sea, la semana pasada, que fue la semana mundial de la lactancia, vi en la sobremesa, este, que pusieron que el número de horas para amamantar a un niño de un año, o sea, vaya, por un año, es, es equivale a horas de trabajo, de un trabajo de tiempo completo, imagínate, si tú decides amamantar, de que, ¿por qué? Porque es la, es la mejor, la verdad es que es la mejor comida del mundo, es oro líquido, o sea, si le dicen el oro líquido a la leche materna, porque tiene como lo mejor para tu bebé y para cualquiera, este, y que haces una maravilla, o sea, una maravilla, que onda con nuestro cuerpo, que tú lo produces, ajá, es algo espectacular, o sea, es algo milagroso, pero si tú decides como hacerlo, es, equivale casi igual, a número de horas de un trabajo de tiempo completo, imagínate, no puede ser, ajá, entonces, pero la sociedad a todo alrededor no está apto para eso, pero hay tanta también, ahora presión, como que hay todo un movimiento a favor de la lactancia materna, que se te hace sentir culpable si no lo logras en un largo plazo, como que hay también todo un tema de culpa, pero eso es tú, a ver, por acá me impones y me presionas a que es lo mejor, lo mejor, lo mejor, hazlo, 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 pero tengo que empezar a trabajar, en manera de trabajo no tengo una sala de lactancia, este, no me da flexibilidad, o sea, como que hay todo un tema, oye, o lo quieres hacer públicamente, y la gente es de que, oh no, tápate, no, boobies, como si no lo vieran por todas partes también por ahí, ¿sabes? Qué cañón, esa toble moral también, bien fuerte, o sea, entonces como que, como que todo juega también por acá, lo fuera externo en contra, o hasta también te dicen, ay ya tienes cinco meses, pues ya déjale de dar leche, o sea, o pecho, pues es mi decisión, o sea, como que también te juega, hasta también las familias, como que ya, ya no les va a caer lechera, ya, pues cada quien decide lo que quiere, pero si lo demás no juega a tu favor, está bien cañón, claro, lograrlo, en ese tema de la lactancia, pero sí, vi esa estadística y dije, pues aquí voy a estar, pues es un trabajo, si me pagaran por esto, pero y no lo hacen, pero hay países que lo toman, como inclusive parte del PIB, no me acuerdo si fue en Noruega, ahí están los sobreves al dato, lo vi, no sé si Noruega, o sea, países nórdicos, o sea, algo así, que lo toman como parte del PIB, ¿por qué? Porque el dar lactancia materna, beneficia al bebé, en su edad adulta, en temas de obesidad, diabetes, infecciones, bla, 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 cardiovasculares, por eso es tipo oro líquido, pero entre más lo puedas extender, pues mejor va a ser beneficio a largo plazo, pero también, pero no es fácil, o sea, no es como que, ah, lactancia materna, todo es natural y todo es fácil, no, es un proceso bien difícil, y si también la mamá, yo primero voy a favor de la salud mental, si te está afectando demasiado emocionalmente, y te da más paz, dale fórmula, dale fórmula, para que tú estés bien, y lo puedas también delegar, y que alguien más le dé esa leche, en ese momento, no pasa nada, o sacarte leche, extraerte lo que quieras. Oye, pero qué onda que si es todo un tema, y digo, y no me sorprende que también digas que son los países nórdicos los que toman en cuenta eso, son los países más avanzados en temas de equidad de género, más equitativo, entonces, pues no me sorprende que va por ahí, y qué cañón, lo que dice es que, a ver, no hay para dónde hacerte, o sea, por más que quiera tu esposo, si está llorando el niño o la niña, es como, a ver, pues si tiene hambre, es como, no tienes leche, o sea, no tienes bubi, sabes, que me sirves, tipo, o sea, no sirves de nada, claro, sí, sí, o qué piensas tú, o sea, te ha pasado algo así, como, y qué injusto, también dices de que, entonces, ¿por qué todo recambio? o sea, yo te parí, yo te alimento, ¿qué más quieres de mí? Mi cuerpo cambió, o sea, mi cuerpo cambió, también es un tema, la maternidad, son muchas cosas como, de pequeños duelos y pérdidas, porque desde que te embarazas, o sea, tu cuerpo, ya no va a ser el mismo, o sea, como que tu cuerpo, ya empieza a cambiar, entonces, es una pérdida de perder, desde tu vida anterior, de tu vida de pareja sin hijos, tu cuerpo anterior, o sea, como ya, ya estás creando una vida, y de hecho también, la sobremesa aquí, porque lo hago aquí en Capié, este, Ana Pau, ya sí la sobremesa, ellas también subieron un artículo hace poco, de que el embarazo, es como hacer un Iron Man, o sea, el embarazo le exige a la mujer, un trabajo, como le exige, o sea, físico, o sea, de cuerpo, como le exige a una persona, ser un Iron Man, imagínate, claro, o sea, yo hice tres Iron Man, pero claro, y la verdad es que, a mí personalmente, me va bien en el embarazo, no tuve náuseas con ninguno, o sea, al principio te da mucho sueño, pero pues, no, digo, sueño, no me quejo, pero pues mucha gente odia el embarazo, porque es náusea, tras náusea, te sientes muy mal, mis amigas me odian, porque yo soy como que la embarazada de que avienta confeti de la felicidad, la mayoría no les va bien, o sea, y a mí es un estado que me gusta, o sea, de que me gusta, pero es un tema de tu cuerpo, engordas, o sea, todo cambia, la ropa, todo, y luego, tienes al bebé, entonces ya es una pérdida, pues, de ese embarazo, que mal que bien, pues ya, también es el tema de sentir a tu bebé en la panza, estar conectado, pues, adentro de tu cuerpo, tú se sientes las patadas, es una conexión muy especial, que el hombre nunca va a tener, y por más de que ponga la mano, es como que, ay, pateó, pero él nunca, o sea, él es papá hasta que nace, porque antes es como que estás embarazada, van al eco, lo ven, pero pues él no dimensiona lo que está dentro de ti, el trabajo físico de tu cuerpo, entonces ya, nace, y es como una primer pérdida de, pues ya, o sea, y luego, también es el duelo de ver tu cuerpo, ni embarazada divina con la panza divina, dependió, o sea, así, o, antes de embarazarte, de que pues tu cuerpo como eras tú, antes, o sea, a mí me acuerdo que me costó mucho con mi primero, verme en el espejo y decir, ¿qué es esto? O sea, como que, el jeans de que cero me cerraba, obviamente, según yo, las tres semanas jamás, de que, agarrando jeans de tipo, prestados y la fregada así, para que me cerrara, pero me acuerdo mucho verme en el espejo y decir, por primera vez en mi vida, o sea, guácala, o sea, como que no me gusta lo que estoy viendo, no te gustabas, no, pero al final del día también es un tema de, ten contigo paciencia, o sea, hiciste un hijo por nueve meses, no puedes esperar que tu cuerpo esté fit, ¿verdad? La semana, pero luego ves en Instagram, mujeres, o sea, que saliendo del hospital con sus jeans, o sea, cállate. Oye, dos semanas y el cuadrito. Ajá, y subiendo la foto de que tipo, saliendo del hospital con mis jeans de tipo, talla cero de hace una semana, de que, no manches, entonces también es un tema también de, pues, no lo subo, o sea, subelo si quieres, de verdad, pero bueno, pero también es un tema de tú misma, pues, cómo te proteges tú para que no te afecte. Claro. O sea, esa parte. Con mis demás, otros dos postpartos, sobre todo ahorita, es como estoy cómoda con mi cuerpo, o sea, no me gusta porque no he llegado a los kilos de antes, pero es un proceso, tengo compasión de mi cuerpo. Claro. Aunque, o sea, es muy diferente, lo vas viviendo, también cada hijo trae más crecimiento, por eso es como que la parte de lo mejor, o sea, como que cada hijo trae una evolución más personal, es una sensibilidad más y más grande ante la vida, ¿no? Pero volviendo a la parte de los duelos, luego la parte de la lactancia, lo que pudiste o no dar, o sea, la lactancia para mí va muy enfocada con lo emocional, entonces es muy parte también como muy premiado de, ¿sigues dando pecho? O sea, porque preguntan, ¿cuánto tiempo viste pecho? ¿Qué te importa? Y es como un estrés de que, nada más pude un mes, o nada más pude cuatro, o nada más pude X, como que, ah, o sea, es como un juzgamiento entre mamás, o como un premio de, wow, un año, o un año, ay, que exagerar, es demasiado, que a quién le doy gusto, o sea, esto, y luego también a mí personalmente la lactancia, es un tema de cuando lo dejo de hacer, para mí es como un, ya, logré mi misión, lo que pude dar, ya lo palomé, ya, o sea, ya me despego tantito de este niño, como que ya puedo delegar poquito más, para mí esa pérdida no es tan fuerte, pero sé que la lactancia, para muchos es como un duelo más, de que porque ya no depende de ti, es un duelo, porque ya no depende, ese bebé, pues ya no depende nada más para sobrevivir, ya eso lo puedo, alguien más lo puede sobrevivir, entonces, es otra pérdida, crecen, o sea, yo veo al de cuatro años que digo, ya es como un minitín, entonces como que te da la nostalgia de que ya no es un bebé, eso debe ser un chorro de nostalgia, cuando ya no es un bebé, veo al de un año cinco meses, y lo veo y es una edad adorable, que es digo, quiero que se congele, o sea, no quiero que crezca, pero va a crecer, también como que veo al bebé y digo, es mi última bebé, es como que ya no voy a vivir este momento de bebé, este estrés, este agobio de bebé, pero como que ya es el último, entonces ya me sabe diferente, la desvelada es diferente, porque es mi última desvelada, y en algún punto va a ser mi última vez que come de mí en la madrugada, ya se va a acabar, es un duelo tras duelo, imagino que también, conforme crecen de que ya no van a kinder, ya van a colegio grande, ya a la primaria, ya es adolescente, ya no me necesita, como que son puros duelos, se fue de mi casa, ¿no? Se fue de mi casa, sí. Se fue de mi, se casó X, yo lo viví con mi mamá recientemente, o sea, yo no sabía por qué le dolía tanto que me fuera de la casa, ¿sabes? Y es un duelo, como dijiste tú. Es un duelo, porque ya es, pues ya se fue, se fue de mi casa, y es una pérdida más, pero pues es un proceso evolutivo, que tanto ellos tienen que crecer como tú, pero eso se da mucha esta conciencia, una amiga de mi amiga, la psiquiatra, vaya, fue la que nos dijo esto, de que es que son muchos duelos, y dije, sí, o sea, ya está, lo que tú decías hacer o no hacer con tu hijo, es un duelo más, porque pues ya, son etapas que se acaban, que hay un punto donde también leí, hay un punto donde lo vas a dejar de poder cargar, porque ya está tan grande, que no lo puedes cargar, que fuerte, ¿no? Claro, y creo que, o sea, creo que solo las mamás se ponen a pensar eso, o sea, es algo que, es un duelo que nada más tú sabes que vive, siento, o que lo puedes dimensionar. También el papá lo vive, porque el papá también al final del día, o sea, papás también así, este, o sea, involucrados al ser en la crianza de sus hijos, yo creo que también lo vive, porque para ellos también es un duelo de que ya no es un bebé. No, claro, más bien me refiero a mamá y papá, pero no la sociedad en general, no sabe que es algo que te duela, o que te preocupa, o de que no piensan, ay, ya no lo va a poder cargar, ¿sabes? ¿Cómo le haces tú para lidiar con todo esto? O sea, como este agridulce de emociones. Es la palabra, o sea, yo como que es este, la maternidad, o sea, yo creo que todo en la vida es como esta parte agridulce, ¿no? O sea, hasta el emprender, o sea, tiene este agridulce, o sea, yo creo que todo en la vida tiene este lado como amargo y dulce a la vez, de hecho también hay una cuenta de mamá masoquista, como lo que vale la pena también es a través de masoquismo, o sea, o sea, como, es mucho, porque al final del día el embarazarte, o sea, la friega, el que lo llegues a parir, la cesárea, o sea, todo es, pues es un dolor, es como un masoquismo propio, pero porque vale la pena, o sea, porque realmente la vida es a través de masoquismos que valen la pena, y cuando lo vi también en ese video de mamá masoquista, dije, mira, o sea, es verdad, como cualquier cosa que vale la pena es a través de un medio masoquismo. Digo, te agradezco un chorro por compartir eso, o sea, es justo lo que, lo que buscamos como, justo en esta plática, de que visibilizar esos temas que las mamás también atraviesan, esos duelos, esas preocupaciones, esas partes, cuando hablamos de un agridulce, esa parte agria, ajá, de que, de que otra manera, este, se ven estos contrastes, o que ha sido lo peor, por ejemplo, que ha sido lo peor que te ha tocado vivir, siendo mamá. Toco madera, digo, toco madera, gracias a Dios, nunca me ha tocado así como que algo fuerte de salud, o sea, o algo así como que, o sea, la pérdida de un hijo, o sea, como que algo así, toco madera, nunca me ha tocado, gracias a Dios, lo he vivido con amigas, o que han perdido así a su bebé, o algo, desde que está en la panza, son pérdidas muy fuertes, en mi opinión, como esta parte, así como de, lo peor, por así decirlo, es pues, esa nostalgia a veces, de tu vida de antes, ¿no? Como que, pues sí me acuerdo de mi vida antes de la libertad, o sea, por así decirlo, que a lo mejor se oye como muy superficial, no, pero, o sea, pero al final día, pues, dentro de todo, como que han sido, gracias a Dios, hijos muy sanos, en un ambiente muy sano, o sea, que les hemos dado lo mejor que podemos con lo que tengo, mis mejores herramientas, entonces, yo espero que crezcan como personas, felices, equipadas, para triunfar en la vida, o para ser autosuficientes, vaya, pero sí, yo creo que nunca me ha tocado, que no estoy exenta a, ni a lo, ni por nada del mundo, a que tenga, a que hay algo de sufrimiento, más allá de, del dolor, porque al final día, yo creo que al ver a tu hijo sufrir por una enfermedad, o algo así tan fuerte, pues no me puedo imaginar, o sea, la verdad es que como no lo he vivido en carne propia, no lo dimensiono, así como no lo dimensiono, la maternidad, no puedes dimensionar ese dolor, de esa pérdida, o de esa enfermedad, o de ese diagnóstico, que le puedan dar a un hijo tuyo, no puedo imaginar lo que puede ser, lo puedo, o sea, ahorita cuando eres mamá también, ves una película, este, o algo así de papás, y pues lloras, yo un video, y es tipo, ya estoy llorando, o sea, nada más de imaginarme, la posibilidad de, te dan ganas de llorar, o sea, y tú no lo puedo, no lo quiero, pero yo creo que este como sabor agridulce, hay muchas cosas en la vida, y es parte de, o sea, creo que es parte de, de hecho hay una, me acuerdo mucho de una plática, con una super autora, la doctora Shefali, es una como muy así mundial, conocida por el tema de educación consciente, o ser papá consciente, me acuerdo de una plática que vino a Monterrey, hace muchos años, una mamá le preguntaba, de que a ver, pero estoy que hago, mi hijo adolescente, y seis años, quiere agarrar el carro, como le prohíbo, porque es mucho como que de, de educar conscientemente, que también ellos decían, y tomen decisiones, que tú nada más les des herramientas, para que tomen la mejor decisión, esta mamá le repelaba mucho, como que le decía, es que, pero le tengo que prohibir, agarrar el carro a los 16, o que vaya a tomarse, lo tengo que prohibir, porque si choca, y no sé qué, y se muere, y le contestaba la conferencista, es la vida, o sea, it's life, y le decía, la mamá, es que no, o sea, como que la mamá quería que le dijera, sí, no puedes permitir que tu hijo desise, ahí se agarre el carro, tienes que prohibirle que tome, tienes que prohibir, 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 si tu hijo decía hacerlo, y tiene un accidente por medio, es la vida, o sea, it's life, tú no puedes hacer más al respecto, wow, tú educas, para que ellos tomen la mejor decisión, pero tú no puedes tomar la decisión por ellos, toda su vida, de hecho, da una frase impresionante que dice, tú controlas el 10% de la vida de tu hijo, ahorita, mis hijos tan chiquitos, tú controlas el 90, ¿verdad? o 95, o sea, controlas mucho, pero controlas qué se van a vestir, qué comer, qué colegio, qué todo, hay un punto donde tú controlas el 10% de ellos el 90, porque ya está fuera de tus manos, porque no está contigo todo el día, entonces, tienes que aprender a confiar en ese 90%, que ellos tomen la mejor decisión, y tú en ese 10, darles lo mejor posible para que tomen la mejor decisión, claro, y esa libertad, pero me acuerdo que la mamá seguía y seguía y seguía, y la chava nada más le contestaba, it's life, qué impresionante, it's life, it's life, y, pues sí, qué impresionante porque es justo lo que yo le decía a mi mamá, como mami, cuando me salí de la casa, ¿no? este, que fue como todo un tema salirme, yo lo había platicado por aquí, este, que hace como 10 meses me independicé y me salí de mi casa a vivir con mis papás, pero sí yo le, o sea, mi mamá se preocupaba mucho, y yo le decía como, mamá, confía en el trabajo que has hecho, ¿sabes? y no, eso no sé qué, y cuídate mucho con no sé qué, y me preocupa que me voy a hablar, y yo, mamá, confía en que has hecho un excelente trabajo, un excelente trabajo, mamita, tú no te preocupes y yo te voy a demostrar, pero ya confía en lo que hiciste, le dije, es que ya no te toca, o sea, mamá, tengo 26 años, ya no te toca estarte preocupando, que a qué hora voy a llegar, o qué, o qué voy, o qué voy a salir, o con quién voy a juntar, o sea, de que, ya tu chamba, ya la hiciste, también tú, ya descansa, ¿sabes? o sea, ya, pero, digo, yo se lo digo muy fácil, ¿verdad? Siento que para la mamá, sabe ser también difícil soltar, ¿sabes? Sí, sí, claro, o sea, eso soltar, ¿de qué? O sea, de que antes, no sé, hasta tu hijo así de cuatro años, de que antes, de que me haces un beso, no, ahorita no, cuatro años, pero ahorita mamá, o de que espérame, déjame acabar el ego, pues sí, es lo mismo, pero sí, todo tiene su magnitud, ¿verdad? Es lo de la dimensión. Oye, y cómo, o sea, ahorita, ahorita hablaste tú como de esta parte tenebrosa, de hablaste como de cansancio, de los duelos, este, viendo todo esto, que, o sea, tú, ¿qué le dirías a una mujer que como tiene pensado ser mamá? O sea, por ejemplo, ¿qué me dirías a mí? Sí. Que yo estoy como en esas ganas de, sí, vamos a ver que no sé qué, ¿qué me dirías? De que, ok, antes de ser mamá, Jessica, toma en cuenta esto. Pues, antes de ser mamá, en este caso Jessica, tome en cuenta, bueno, uno, que puedas tener una pareja en que apoyarte al 100%, o sea, que yo, o sea, una amiga ahorita que tiene su primer hijo nació igual que mi tercera, o sea, se llevaron de que un día diferencia, yo, yo lo veo, lo que me platica, digo, es que si estaba yo con el primero, o sea, hacer equipo con tu pareja en las noches, no sé, poderse compartir las tomas de la noche, o sea, que para que tú puedas dormir poquito más, lo que, lo que conlleva, pero yo creo que lo que, algo que para mí me pasó con mi primer hijo fue que fue como la palabra que yo escribo es overwhelming, o sea, fue, fue más de lo que yo pensé, o sea, en bueno y en malo, como demasiado de que, wow, yo decía, dos contra uno, o sea, somos dos contra un bebé, fácil, no, o sea, no, porque no sabes, no habla, depende de ti, todo, yo te diría que no es fácil, o sea, como que realmente no, está muy romantizado, está muy romantizado, él, nace, me lo entregan y es, oh, duele la vida por ti en ese segundo, pues te estoy conociendo, o sea, y también me estoy conociendo, porque es un lado que nunca habías visto de ti, a mí me pasó con mi esposo, que él nunca había cargado bebés antes, o sea, yo a mis sobrinas se las daba de que cárgala, porque nunca, él le era de que no me gustan los bebés, no puedo, o sea, sí quiero hijos, pero no sé, ¿sabes? de que no me gustan los bebés, y yo me veo que mi sobrina se la carga, de que, ay, me la cargas, de que rápido, y él así de que, ¿por qué me la estás dando? o sea, yo no cargo bebés, y nunca le cargo a un bebé, que hasta yo decía, es que cuando antes de pandemia, era muy típico que te daban a tu bebé en el hospital, o sea, de que recién parida, así nacías, y luego el papá iba a la vitrina, yo le digo el momento, el Rey León, a mostrar al bebé a los familiares, el Rey León, ¿sabes? Me encantó. Me tocó, ¿cuál era el primero con nosotros dos? No, porque era pandemia, Adelie, entonces el bebé se quedó conmigo todo el tiempo, pero, en ese momento yo decía, no lo va a cargar, o sea, porque nunca cargar, a lo mejor ese trauma, y es de que, pues no, ahí está, ahí se quedó, y él decía como que, pues no te puedo decir que sí, porque no sé, o sea, no sé qué va a pasar, y vi en él, que es parte de la parte dulce, de esta paternidad y maternidad, vi en él un crecimiento personal, que no hubiera tenido, si no hubiera sido papá, creo yo, que él es súper animalero, y perros y perros rescatados, y lo que quieras para los animales, da la vida, pero esta parte de la paternidad, o sea, yo vi en él, como que yo viví la paternidad, o este, o sea, paternidad me refiero, en conjunto, maternidad y paternidad, a través también de sus ojos, o sea, porque como que yo vi en él, cómo creció este amor, que claro que nació, y claro que lo cargó, claro que lo llevó a la vitrina, y claro que, o sea, fue tipo, para él fue un de que, un amor inmenso, o sea, como mucho más, que yo decía, yo no lo siento, o sea, para mí era como esta culpa de, yo lo veo en tus ojos, y yo no lo estoy viendo reflejado en mí, o sea, entonces era como que, que culpa, entonces, baby blues, y pues toda esta parte como esta depresión postparto, de qué onda, entonces él, o sea, amigas mías, nos hicieron mucha conciencia de esa depresión postparto, esa posible depresión postparto, o ansiedad postparto, entonces como que me hubo una amiga en el hospital, que fue, porque también, antes de pandemia, iba todo mundo al hospital, horrible, a mí no, o sea, fue, fue muy sufrir, tanta gente, pero una amiga, sí le agradezco que estaba, ella sola llegó bien temprano, y le dijo a mi esposo, estate súper alerta, de Anilu, o sea, como que de, de que esté bien emocionalmente, por qué, decía ya, yo prolongué una depresión postparto, que la diagnostiqué después de tres años, o sea, decía, la alargué, la alargué, y medicamento, y no sé qué, y endocrinólogo, y luego ya profundicé, llevo una depresión postparto mega prolongada, y muchas están así, y por no pedir ayuda, pero por qué, o sea, tú crees que no, es un tema hormonal, o sea, también muchas veces no lo puedes controlar, o sea, es un tema, o sea, imagínate que estás con una, tipo, la hormona de una manera, y de un segundo a otro te la cambian, y es como un switch, así que, fum, entonces, no puedes esperar a que esté, tipo, feliz, y claro, dando pecho, y todo fluye, o sea, es un cansancio, es, no quiere comer de mí, ese niño está muerto de hambre, no me sale leche, sí me sale leche, o sea, es demasiado, que también es un proceso de, o sea, estoy muy cansada, y, ¿qué es esto? O sea, hasta llegas a pensar el, ¿qué hice? Porque nadie me dijo, o sea, porque nadie me dijo que, que, que tampoco es tan padre, o sea, es que tampoco es tan padre, claro, o sea, y luego ya, o sea, cada día es mejor, y vas viendo, y tú, ah, no, pero una amiga, de hecho, una amiga que tuvo cuatas, ella está así, decía, ¿dónde está? al principio decía, ¿dónde está lo padre de esto? O sea, estaba así, nada más en, en modo de que todas sobrevivan, yo vi ese día uno, sus ojos, tipo la paternidad a través de sus ojos, o sea, que lo viví, pero él sí dice ahorita, los primeros tres meses del primero, era modo sobrevivir, o sea, que el niño sobreviva, coma, cambiado, pañal, o sea, la mamá, que la mamá sobreviva, ya sabes, modo sobrevivir, y luego como que ya empiezas a ver la parte dulce, o sea, como que ya el, el de 20 actúa, pero sí, te diría que hay un lado oscuro, que nadie dice, este, que yo sí dije, ¿por qué nadie me dijo? y una amiga dijo, sí, yo sí decía, pero pues lo decía, a lo mejor no lo dimensioné, o sea, a lo mejor lo escuchas, pero no lo, no lo ves, no ves la magnitud, este, es como que para mí mi consejo es eso, como que va a haber muchos días oscuros, negros, pero el sol llega, o sea, como que digo, el sol va a llegar, y pues sí, al final del día es una decisión propia, que dices tú, quiero vivir esta vida, o sea, en carne propia, la maternidad, o en esta vida, no, será una siguiente, porque los hijos, alguien me dijo a mí también una vez, que los hijos son, son karma, y hace mucho sentido, porque el hijo viene a enseñarte cosas, esa parte de la evolución humana, donde, por eso mi tercer hijo, yo dije, que él o ella decían hacer, o sea, si me toca otro karma más en mi vida, karma positivo, al final, si lo haces de manera positiva, este, que llegue a mi vida, o sea, darme esa lección de vida más, que necesito, porque al final del día los hijos te escogen como papás, como sus almas, te escogen, y escogen encarnar contigo y con tu pareja, para vivir esta vida humana, humana, contigo, aprender de ti, tú de ellos, les escogen por algo, aprender de ti de algo, y también tú de ellos, es como que es este espejo, y esta evolución humana, que si llego a mi vida, es como este karma, a veces me río de que, o con mi esposo de que, es que es el karma, es el karma, o sea, ya sabes, de que o así, de que tenías que aprender eso, o de que te dio donde más te duele, o de que ya no montamos más esto, tipo el berrinche, de que es el karma, o sea, pero bueno, tienes un bebé, ¿verdad? Pero, pero como que es esta evolución humana, que siento que, pues, o sea, va a ir la redundancia, pero, los hijos llegan también a que tú crezcas, no, y que, que padre que digas esto, porque, siento que es mucho de que, que los hijos aprenden a los papás, este, y, 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 y ahí está todo el discurso, ¿no? y toda la cultura, y es como si los papás educan, los papás cuidan, los papás atienden, los papás enseñan, pero ¿cuánto no nos enseñan también los hijos? Digo, bueno, no puedo hablar por mí, porque no tengo hijos, ni hijas, pero, ¿cuánto no enseñan también hijos de hijos a sus papás? O sea, ¿cuánto no te han enseñado a ti tus hijos? No, y también lo, lo, lo maravilloso de ver la vida a través de tus hijos, o sea, los ojos de asombro, de, o sea, de su imaginación, de esto, como que si lo haces de manera consciente, es ver la vida desde un punto de vista de niño, que es también hermoso, o sea, que ahorita es esta etapa de la imaginación al 100, y luego, pues va a acabar y va a ser otra cosa. Claro, pero, si pasas por estos oscuros, para antes de eso, me acuerdo que mi mamá también me, es todo el tiempo, no para, es todo el tiempo. Era también lo que te iba a preguntar, de que, oye, ok, hablamos, obvio, la depresión posparto, que también es todo un tema, de todo este, de este cansancio, esta miedo, de, depende de esta, aparte, que delicaditos, ¿no? O sea, como que, ay no, a mí me asusta mucho hasta cargar un bebé recién nacido, me frica, y yo estoy como que, no, eso se ve muy delicado, no me lo des a mí, por favor, porque qué miedo, que siento que la hago así, y se rompe. Ajá, entonces, que esa cositita depende de ti, sí, o sea, ¿qué? Siento que sí te frica, no es un shock muy grande, este, pero bueno, ok, pasa todo esto, pero, ¿mejora? O sea, ¿va mejorando esto? Mejora, claro, mejora, y fíjale, y yo también quiero ser más independiente, es más fácil, ya dialogas, ya hablas, ya sabes que necesita todo, va siendo más fácil, pero pues también en otros dos es más difícil. Pero este sentimiento que tú decías de confusión, de miedo, de angustia, de desesperación, de cansancio. todo el tiempo, porque al final del día, o sea, aunque tenga más edad y te pueda hablar y decir, también, pues ya es un tema de educar de tu parte, donde te equipas de herramientas y de información y de contexto, para dar lo mejor de ti, o responder mejor, pero luego te sale, pues como te decía, te sale lo mejor y lo peor de ti, de repente me sale lo peor de mí con mi hijo, y dices, tú chin, y entonces le pido perdón, como que es un tema constante, humano, de crecimiento, de me equivoqué, que siento que antes, nuestros papás no pedían perdón, y ahora es mucho esta cultura de, puedes pedirle perdón a tu hijo, oye, me equivoqué, o sea, te hablé mal, yo también, te grité más, te grité de más, me enojé, mamá estaba muy cansada, estaba enojada, lo que sea, pues te pido una disculpa, por cómo reaccioné hace rato, no debía haber reaccionado así, tú le has perdido perdón a Adela. Claro, mil veces al grande, verdad, el chiquito, pero claro, y él también a mí lo oye, él también viene y me dice, perdón mamá, te hablé mal, sí, amor, te perdón, no pasa nada, o sea, pero es un tema de esta parte humana, donde los papás también somos humanos, no somos omnipotentes, sino también cometemos errores, y que ellos, creo que esta generación que va a crecer con papás, más como humanos y cercanos a esa parte del perdón, creo que es algo muy positivo. Claro, y qué importante lo que dices de los papás, mostrarse más como vulnerables, ajá, de que se pueden equivocar, de que pueden pedir perdón, de que la pueden regar, de que, entonces algo, yo como que como nos educaron, de que como que mamá y papá, pues sí, pero la última palabra, pero estos seres perfectos, incuestionables y aspiracionales, y lo que tú quieras, sabes, como la última autoridad y la última palabra, que a mí, y en general los adultos, cuando tú eres niño, es como que es un adulto, entonces ya sabes de qué respeto a lo, y no sé qué, y lo que tú quieras, y lo que diga, y bla, bla, este, pero no nos enseñaron también como, también a desarrollar esta parte del pensamiento crítico, cuestionar, y de que los adultos también se pueden equivocar, entonces, yo la verdad, cuando fui creciendo ya más como en mi adolescencia, 20 es temprano, ahorita pues ya me queda muy claro, pero, empezando los 20, yo fue como que iba conociendo más adultos, adultas, de que así gente más grande que yo, pero de que pues no sé, 40, 50, que veía que hacían tantas cosas que a mí no me parecían bien, de todo tipo, o sea, todo tipo de cosas de errores, porque sí, como dijiste tú, son humanos, ¿sabes? o mamás de mis papás, de mis amigos, de primos, lo que tú quieras, o sea, conocidos, amigos de mis papás, lo que tú quieras, que te enteras, que no sé qué, yo decía, decía yo, pues los adultos también la cagan un chorro, ¿sabes? o sea, pero yo decía, pero cómo, los adultos no se supone que eran, de que pues, irrefutables, y perfectos, ¿sabes? y es como, de que pues no, la neta no, porque, y qué padre como, mostrarnos más así, claro, y con tus hijos, y con tus hijas, de que güey, pues no por ser adultos, estamos creciendo, o sea, así como, o sea, yo también estoy aprendiendo a ser mamá, yo también estoy aprendiendo contigo, a ser mamá, o sea, porque también yo creo que también los hijos mayores, llevan como más esta carga, porque ellos son tu prueba y error más grande, y a los demás, como que bueno, ya lo probé contigo, entonces ya con él, la verdad es que tienen una carga, una responsabilidad a lo mejor, porque también yo estoy aprendiendo, digo, junto con tu papá, o sea, a ser papás, y también estamos aprendiendo a tus nuevas reacciones, porque también tú vas creciendo, entonces también, pues lo que tú contestas, a cómo reaccionar ante eso, ante este crecimiento evolutivo juntos, claro, como seres humanos, y ha de ser bien padre ver a tu pareja en ese papel también, como tú decías, bien bonito, bien bonito, y pues también mucho de que luego me encanta, porque dice, me comparte, le digo, ¿viste lo que te mandé por Instagram? Así de direct message, de que mi algoritmo está, yo creo que ya, pues sabe que tengo hijos chiquitos, y todo me llega de, pues de temas de mi edad, de niños de mi edad, todo, todo así, que luego ya es demasiado, que es de que, chin, ya la regué de por vida, pero no, todo tiene reparación, y se los mando, de que lo viste, de que sí, ya, ya, o sea, como que sí, sí lo vi, y también él dice, ya, son buenas cosas que te dicen de que, todo lo que hacíamos antes está mal, o sea, pero pues es para hacer esta reflexión, de cámbialo, o sea, pero es mucho también, que este tema de redes, yo creo que ha ayudado mucho, para, pues, trabajar en ti, o sea, y ayudarte, en este camino educativo de papás, tanto la mamá como el papá, entonces es mucho de los dos, y es muy padre, él tiene también esa información, y es un trabajo en equipo, o sea, pero al final del día, es un trabajo en equipo, pero también, no es todo color de rosa, no es todo, o sea, también hay un tema muy fuerte, que también habla eso en un blog, de la carga mental, porque puede ser un gran, trabajo en equipo y todo, y sí, lo reconozco, o sea, alejando a mi esposo, lo reconozco al 100%, y le agradezco todo, pero también hay una carga mental, que yo le digo siempre, o sea, es que los papás se van a trabajar, y tú nos preguntas, ¿qué va a haber de comer? o sea, toda esta carga mental, o sea, si tú juntas se alargó, o sea, no sé, a lo mejor yo se tengo que avisar en casa, de, oye, se alargó, o voy a ir más tarde, a lo mejor tú no tanto, o sea, o sí, ¿quién va a pasar por los niños? Sí, temperatura, el tempra, el no sé qué, o sea, que ellos también la viven, pero, pero también como cuando la mamá lo asume, lo agarra, es como el tema del, que se te activa el amigdala, que es como el fight or flight, como que se activa tu alerta al 100, que como la traes tú, o sea, yo oigo, un niño respira y yo la escuché, o sea, un niño tosió, y es de qué, tosió, ok, o sea, oye todo, pero ya estás demasiado activa, pero a veces el papá, como sabe que la mamá está con esa, alerta, o sea, papá ya le afloja más, o si yo me voy de viaje, sé que él se activa esa alerta, porque yo no estoy, ok, ¿sabes? Pero hay una carga mental también ahí, que no es física, que es mental, que también es muy agotadora, porque como que es todo el, no hay súper, si hay súper, o sea, cosas así del hogar, claro, y claro que también es como él me dice, pues dime qué necesitas y yo lo hago, o sea, quieres que va al súper, voy al súper, claro, creo que eso, pero es el tema de que, siento que muchas veces las mujeres no lo adjudicamos, también, creemos que es también de que pues es nuestra chamba, ya, o dices, ay ya, ¿para qué le digo? o ay, ¿para qué le enseño? o ay no sé qué, sí, ya, ya, ya pide el súper, eso ya lo pedí, ya, ya va a llegar, o sea, pero también es un tema de que pues pígelo tú, o sea, y esa es nuestro rol, esta parte de, pues, de compartir esta carga, lo más que puedas. Sí, la invitación es, oye, pues sí, tal vez que voy a estar explicando, tal vez como dicen, de que no es mi rol estarte educando, pero a ver, también velo, velo estratégicamente, ajá, que te conviene, como dice, de que, teach a man, como era de que, give a man a fish, and he will eat for a day, teach a man to fish, and he will eat for the rest of his life, o sea, en otras palabras, enséñale, lo que le vas a tardar, tal vez, un poquito de tiempo explicándole, pero lo va a poder hacer para siempre, ¿sabes? si tú te vas a preocupar, a que tengas que tú, por la flojera, por no sé qué, de que, ya yo lo hago, ya me encargo, yo lo hago mejor, y sabes que también una vez laí, que también es que las mamás dicen, y esto también, creo que en el libro de Sheryl Sandberg, que ella decía también, es que las mamás decimos, no, yo lo hago porque yo lo hago mejor, yo le cambio el pañal, yo le doy de comer mejor, yo no sé qué mejor, como que tú por tu hijo mejor, pero también ella decía, déjalo, déjalo, deja que se equivoque, deja que lo haga mal, lo va a perfeccionar, pero, pero que se involucre, está engañón, sí, sí, no, claro, y la febranía, es un tema que, pues sí, o sea, como que tiene que ser en pareja, porque, pues si la maternidad paternidad, es bien difícil, pues compartida, que sea, si es difícil compartida, imagínate, cuando uno se desprende más, claro, le carga más la mano al otro, claro, una amiga una vez me contó también, que, que es más grande, ella también está casada, pero ella dice, yo no quiero tener hijos, justo como decía, y ella dijo, yo no quiero, no me gustan los niños, yo no quiero tener hijos, mi esposo tampoco, ah, chingo, yo dije, era la primera mujer que conocí, que dijo como que, yo no quiero porque, no me gustan los niños, con mis sobrinos tengo, decía, y lo dijo, y de hecho, tuve una amiga, esa historia como que me traumó mucho, pero dijo como, tengo una amiga que de hecho, tuvo hijos, todos nuestros amigos, ella tenía como 37 años, dijo, nuestros amigos ya tienen hijos, o sea, casados, ya tienen hijos, y tengo una amiga que literal, me dice que ella se arrepiente de tener hijos, o sea, y yo, qué fuerte, te quería preguntar, qué opinabas de eso, hay un libro que me comentó, me conté con una amiga, que la verdad yo por morbo, leí la, tipo, leí como el resumen, que se llama, mamás arrepentidas, o mares arrepentidas, es un libro, por lo que leí en el resumen, que esta amiga lo leyó, en un círculo de lectura, muy feminista, y me decía, ese libro ya estaba como, o sea, de otro lado, no, pero pálido cada quien, y hablaba, o sea, habla de nueve historias, que lo hace una periodista, obviamente, anti hijos, o sea, que ella investiga, de manera anónima mamás, que digan, me arrepiento, pero yo leí resumen, porque la verdad dije, o sea, no voy a clavarme en leer, pero lo leí así como, que me metí, leí reseñas y así demás, por curiosidad, la verdad, de que a ver qué ponían, y decían, y tenía mi amiga que platicó, hace un poco el libro, y decían así como, los quiero, o sea, los quiero, pero, es el hecho de tener que ser este rol, o sea, que dependen de mí, o sea, que dependen de mí, que yo tengo que educar, que yo tengo esa responsabilidad, por ser, o sea, como que por ser esa guía en su vida, que si yo lo hago mal, pues lo va a perjudicar por el resto de su vida, o sea, a lo mejor inclusive, ni siquiera nunca lo quise, y me embaracé por error, y pues ya lo tuve que asumir, o sea, y cuántas veces esa parte de, 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 no quieres, o sea, no quieres ser mamá, pero pues no tuviste opción, y lo que tuviste que también que dejar de hacer, porque ya tenías un hijo en tus manos, que tienes que cuidar, y a lo mejor ya dejaste tus cosas profesionales a un lado, por asumir ese rol, que, que te, se te impuso, al final del día, pues es acto de dos personas, ¿verdad? Pero, que tú no tuviste opción, y no tuviste, no tuviste una alternativa más, más que tener a ese hijo o a esa hija, es como que ese libro habla mucho de que no es que, o sea, la persona ya está aquí, y la quiero y todo, pero, pues me arrepiento, porque no pude hacer esto, claro, claro, que también muchas veces, ay, pero, pues a lo mejor no tuvo las circunstancias, para seguir trabajando, y poder pagar ayuda, y porque, pues no pudo, entonces también es como, yo iba aquí en mi carrera, llega este hijo, me llega a truncar, me trae algo más positivo, pero, pues ya no pude hacer cosas, porque no me permitió mi círculo, mis papás estaban, en este caso de embarazos no deseados, o sea, de que fuera de matrimonio, no me apoyaron, me dejaron sola, este, y pues, algo como puedas, tú la regaste, pecadora, verdad, se cuenta, y, entonces como que ese libro agarra historias así, y hasta una que, que, me acuerdo que leí así la reseña, de que una dice que, que ella abandonó, o sea, que dijo, yo no puedo, lo dejó con el papá, yo no puedo, y de hecho, es más, me tocó conocer, ¿dónde fue? Ay, no, si fue en Cartier, ay, no, es que una señora, así como de mundo, o sea, que ella vivía en Australia, no, no en Cartier, en un evento en Ciudad de México, algo de mujeres, sí, sí, es mexicana, la conocí, mamá, y ella es alguien que lo dejó con su papá, porque dijo, yo no soy buena mamá, o sea, dijo, los adoro, dijo, los adoro, soy como una guía espiritual para ellos, pero, su papá se casó con otra mujer, que es bueno, y vivió con su papá, porque yo no soy materia, para, ser mamá 100%, entonces yo, vivo en Australia, vivo la vida, este, mis cosas, mis estudios, soy consultora en qué sabe qué, y empresaria, claro, la conocí en el Foro Económico Mundial de la Mujer, en el 2019, y me acuerdo que me impresioné de que yo, wow, mis hijos saben que los adoro, pero no soy material mamá para estar con ellos 100% dedicada, yo necesito tener esa libertad, claro, claro, eso, no sé si le afecta al hijo o no a futuro, para que tenga que terapia del hijo, pero pues, qué padre, teme la sinceridad de, pues mi mamá no pudo asumir ese rol, o sea, porque siento que puede haber equidos, obviamente va a estar la persona que dice, o de que mugre vieja, y que mala mamá, y que no sé qué, y desalmada, y lo que tú quieras, pero por otro lado también puedes reconocerlo, oye, pues qué bueno que en lugar de quedarse ahí, y, 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 y generarles un trauma o algo así, también, porque, digo, en este caso a final de cuentas, los hijos, pues el papá se casó, y los, los hijos encontraron otra figura materna, y el papá decía, él sí los quería, y el padre era un rol hermoso, adorable, ideal, 100% todo el tiempo, dijo, yo no, claro, también se reconoce mucho eso, digo, también, obviamente debe tener sus repercusiones, como muchas otras cosas que hacen los papás, y las mamás que tienen sus repercusiones, creo que todo afecta en los hijos, digo, tú lo has de ver, pero también es muy cañón, como juzgamos mucho, o sea, alguien escucha esta historia, y se va a devolver, o sea, de que como, y juzgando demasiado a la señora, de que como se le ocurre, de que una mala señora, mala mamá, mala madre, lo que tú quieras, de que desalmada y así, pero es como, oye, o sea, es súper mega común, que los hombres hagan eso, ¿sabes? O sea, hay hombres que se desentienden también de eso, y no, y como que lo vemos, lo normal, o sea, no los perjudica, ajá, y no lo normalizamos más, no lo vemos con la misma gravedad, ¿no? Que un hombre abandone su papel de papá, a que una mujer lo decida hacer, ¿no? Es como, lo juzgamos con una vara mucho más fuerte también, ¿no? Entonces también, ojo con eso, pero creo que sí, el tema de, creo que está, o sea, volvemos a lo mismo de es, mostrarte vulnerable, no sé qué opinas tú, y de abrazar él también, pues sí, no todo es bonito en la maternidad, y está bien, o sea, incluso arrepentirte, pues sí, tal vez un día digas, ay, neta la regué, de que me arrepentí, chorro esa mamá, bla, no sé qué, y porque estás teniendo un mal día, y te lo estás poniendo horrible, y de repente vas a decir, qué mensa que dije eso, no manches, ¿sabes? No sé, o tal vez no, ¿sabes? Pero creo que es esa parte de, es imposible y no creo neta, que sea la varita mágica, y que la regla para todas es, ser mamá es lo mejor que te puede pasar, es lo más bonito del mundo, y todas se sienten así, y todas están súper felices, y se sintieron realizadas cuando son mamás, y ahora, tipo, están en la nube, o sea, porque así pintan la maternidad, ¿sabes? Siempre, y es como, a ver, hay tantas historias, contextos, mujeres, realidades, clases sociales, ¿sabes? Problemáticas, limitantes, obstáculos, lo que tú quieras, que creo que neta, ser mamá es una experiencia tan distinta para cada una, que no me sorprende que haya mamás que se arrepientan, y que tal vez nunca, siempre mantengan esa postura, o que uno es que se arrepientan y digan, no, mira, claro que no, otro es que serán no felices del mundo, o sea, el punto es creo que, no romantizar la maternidad, ¿sabes? Sí, definitivo, o sea, no romantizarlo, y la palabra clave es no juzgar, y cada quien tiene una realidad distinta, y los planes cambian, o sea, como que, y a finalidad es, o sea, cada quien tiene una realidad distinta, a la vez te une, en la parte como de maternidad, de ese sentimiento de tener un hijo, que depende de ti, pero, cada quien hace lo que puede, con lo que sabe, y con lo que tiene a su disposición, en ese momento, o sea, con los recursos de hoy, tome esa decisión hoy, a lo mejor mañana, la tomaré diferente, porque ya tengo otro conocimiento, claro, es el punto de buscar también, cómo mejorar, lo que dices tú también, de cómo vas aprendiendo, y evolucionando siendo mamá, exacto, y bueno, Anilu, podemos quedarnos años aquí, ya nos hemos hecho, faltaba otro bloque de temas, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres desarrollándose, en un mundo profesional, qué obstáculos tienen, la inclusión en las empresas, todas esas necesidades, que definitivamente, necesitamos otro episodio, para eso, la parte dos de mamás trabajadoras, la parte dos de mamás trabajadoras, queda pendiente, porque creo que eso nos interesa muchísimo, me encantó esta parte, de como tu pareja, como un auténtico compañero, y lo necesario que es, y también, la realidad detrás de la maternidad, y todos estos cuestionamientos, que también te tienes que hacer, y cómo se vive, me parece súper valioso, ahora quedamos pendiente, con la parte de, ok, soy mamá, o quiero ser mamá, pero también quiero desarrollarme profesionalmente, a qué me voy a enfrentar, qué sigue, qué tengo que tomar en cuenta, cómo la sociedad, las empresas, el gobierno puede ayudarnos también, es otro temota, que dejamos pendiente, pero antes de despedirnos, porque precisamente, aparte de que, pues, se nos acaba el tiempo, también, pues, tú eres una madre, que tienes que, que atender a tus hijos, pero, te agradezco muchísimo, por haberte dado el tiempo, de, de estar aquí, de verdad, yo sé que, tu tiempo es oro, gracias por estar aquí, y antes de despedirnos, quisiera que, me contestaras primero, que, nos digas un mensaje, para todas las mamás, y papás, que, tal vez se sienten así, en este momento, ¿sabes? Que se sienten así, con ese miedo, que se sienten con esa angustia, con ese arrepentimiento, tal vez, de haber tenido hijos, que dicen, no sé qué hice, creo que la regué, en qué me metí, me siento frustrada, ¿qué mensaje le darías, a las mamás, que se están sintiendo así ahorita? Pues, es que, más que, más que todo el tema, así como que, me arrepiento, o sea, no, más que eso, a lo mejor estoy en un momento, como de mucho abrumamiento, o me siento muy sola, o algo, pues, bueno, lo que yo voy a decirte, es que, el camino, siempre, o sea, el sol llega, ¿no? Como que la luz llega, como que, en esta parte, donde, no quiero, como que no quiero, no quise dejar un mensaje, negativo ante la maternidad, o sea, para nada, tiene su lado positivo, simplemente, también es como una realidad, que muchas veces no se habla, pero, yo creo que, hay mucha, o sea, como que buscar una realidad, porque yo muchas veces, también, se cuenta que estaba en internet, o sea, de que hay, buscas, de que una pregunta, ¿por qué mi hijo hace esto? y te salen hasta blogs, y ahí ves como que respuestas, y, o sea, al final del día, la maternidad puede ser tan acompañada, como tú quieras, porque, siento que, si buscas, puedes crear, hay una red, hay red de papás, o sea, como que, de la edad de tus hijos, o tus problemas que estás viviendo, hoy en día, hay mucha información, que puedes encontrar al respecto, a lo que tú necesitas, entonces, pues, también, buscar y pedir ayuda, o sea, siempre, pedir ayuda es la clave, o sea, no que, no que, no agarte en un vaso de agua, tú sola, tú solo, sino buscar ayuda, porque la hay, y hay para mamás, y hay para papás, o sea, hay temas específicos de esto, y papás primerizos, o mamás primerizas también, aprovechemos, justo como dijiste tú, cómo te han servido también las redes sociales, de justo crear estas, a ver un chorro de páginas para mamás, un chorro de 50, claro, hay un chorro que, ahí se están haciendo muy de moda de mamás, como compartiendo la vida con sus hijos, y así, entonces, pero en temas de eso, de crianza, de maternidad, entonces, invitar a seguir eso, aprovechar esta herramienta que tenemos, y pues no, y también creo que, con tu mensaje y tu testimonio, también ya lo dijiste todo, de la importancia de, oye, no pasa nada, somos muchas las que nos hemos sentido así, como es parte del proceso, es natural, de que, o sea, creo que aceptarlo y sentirlo, estos sentimientos, o emociones, que no sé si llamar negativas, porque no sé si las emociones son positivas o negativas, pero estas, son emociones, emociones, ajá, pero que tal vez no te hacen sentir tan bien, creo que es parte de un proceso, ¿no? Y algo tan grande como tener, que hacer un ser humano, pues claro que debe ser una montaña rusa de emociones, como, como dijiste tú, abrázalos, pasa, o sea, todo empieza a mejorar, y simplemente pedir ayuda también, ¿no? Entonces, este, pues creo que también con tu testimonio, ayudas mucho a mujeres que se estén sintiendo así, de tal vez sentir un poquito de, ok, alguien más se sintió así, no soy una mala mamá, no soy una mala persona, este, y, pues somos varias las que nos estamos acompañando. Exactamente. Y pues bueno, nada más me queda que agradecerte, también, pásanos por favor tus redes sociales, de bolsa, bueno, ya no es bolsa rosa, de Beyond Work, Beyond Work MX, igual, de bolsa rosa, bolsa rosa MX, Instagram, LinkedIn, Facebook, todo, ahí nos pueden encontrar, para que vean más contenido de lo que hacemos en bolsa rosa, en Beyond Work, y, pues, digo, yo no subo mucho, no soy bloguera, para nada, no me da la vida, no, pero, sí, o sea, de mi Instagram y así, pero, pues a través de las páginas de la empresa, nos pueden seguir. Perfectísimo, bueno, pues Anilu, gracias por tu tiempo, repito, es magnífico y súper, o sea, de verdad mágico y valiosísimo lo que nos acabas de decir, creo que dijiste cosas que muy poca gente, que muchas sienten, pero que muy pocas se atreven a compartir, y más en un espacio como este, te lo agradezco yo, y también sé que muchísimas mujeres ahorita, muchas mamás, también te lo están agradeciendo desde el fondo de su corazón, platíquenos en comentarios qué fue lo que les pareció, si les cayó el 20 en algo, si se sintieron acompañadas, o de qué manera les sirvió, o les abrió los ojos, o las como apapachó el testimonio de Anilu, porque los vamos a estar leyendo, y pues nada, gracias de nuevo por estar aquí, gracias Jessy, encantada y encantada de compartir ese espacio con todos tus fans, y todo tu odio, un halago estar aquí la verdad, un halago que estés y te hayas dado el tiempo, y acuérdate que aparte estamos pendientes de la segunda, de la segunda, porque también queremos saber todo tu tema también de lo que haces, laboral, toda tu lotrucha que estás en todo eso, también tienes mucho por compartir, entonces pues bueno, gracias de nuevo, y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa, Bye! Bye!